Gloria al Señor Una gran alegría poder Una vez más acercarnos a la Palabra de Dios Sobre todo hacerlo juntos Gloria al Señor Aparte que uno de una manera individual puede Tener su comunión Con la Palabra del Señor Pero al juntarnos de una manera especial Con hermanos de muchos lugares Es una gran bendición Gloria al Señor Que lo bendiga, bienvenida a la Semana Blanca De México Gloria al Señor Aleluya También nuestro hermano Charlie Que lo bendiga, hermanos Aleluya Gloria al Señor Una alegría de poder estar pasando un tiempo Con nuestro hermano de Chiclayo Nuestro hermano César Nuestra hermana Maribel Y sus niños, Dios los bendiga Aleluya Gracias Sí, buenos hermanos Cada vez estamos pasando un tiempo especial De compañerismo Continuamente Dios ayudándonos a mantener La atmósfera Dios sabe cuánto necesitamos La atmósfera correcta Más que nosotros Más que nosotros Dios lo sabe Agradecemos que Dios nos provea estas bendiciones Por lo tanto Aprovechando el tiempo Vamos a leer nuestras Biblias En el libro de Apocalipsis En el libro de Apocalipsis El libro de Apocalipsis Capítulo 6 Vamos a leer Apocalipsis 6 Versículo 7 Versículo 7 6, 7 Dice así Cuando abrió el cuarto sello Agradecemos tu bondad Agradecemos tu bondad Para proveer Nuestras necesidades Para nuestra alma De compañerismo Señor Alrededor de tu palabra Y también de reunirnos Señor En los servicios Alrededor de la fe De los creyentes Te agradecemos por ello Señor Mientras los días pasan Ayúdanos Señor A ser edificadores De nuestras fe A ser esa mujer virtuosa Que edifica su casa No como la necia Que con sus manos La derriba Por lo tanto Señor Todos los recursos Más que capaces Y suficientes Están en tu palabra Para nuestra necesidad Y nuestra alma Dice que nos acercamos Señor Con gran expectativa Y muy agradecidos Por esta oportunidad Y también con fe Sabiendo el resultado Que produce tu palabra Definitivamente Señor Son tiempos que Vienen a escena Y definitivamente Tienen sus resultados No se quedan sin resultados Por cuanto es Señor El interés La expectativa Y Señor El recibir de tu palabra En nuestros corazones Y te agradecemos Por ello En el nombre de Jesucristo Con gran expectativa Tomaremos este tiempo Señor Amén Dios los bendiga Hermanos Queremos Entonces Seguir enfocando Nuestra atención En la advertencia De la Biblia Toda la Biblia Nos advierte Que en este día Está cabalgando El poder De la muerte El poder De usted De la destrucción Definitivamente Como Dijo Jesús Que Él no ha venido Para condenar al mundo Sino para salvarlo Entonces Si Él no ha venido Para condenarlo Para destruirlo Porque eso no existe En Él Poder de destrucción En Él existe Poder de transformación Entonces alguien Lo está haciendo Y es la consecuencia Del pecado Estábamos viendo El poder De este enemigo Este Abadón Apoleón El poder Destructor Que opera Y bueno Vamos a mirarlo A este mismo personaje Pero desde la espera De los sellos Estábamos viendo Y definitivamente Cada vez nos falta tiempo Pero queremos Aguetarnos Y que realmente Esto me sumota Si pueda ir Y estudiar Estas cosas Seamos buenos discípulos Si somos buenos discípulos Mostrémosle al Señor Que nos interesa Las advertencias De Él Nos interesa Lo que Él declare En Su palabra Que son nuestras necesidades Para este día Entonces Al leer este cuarto sello Pues La declaración Es tremenda Y tenemos Cosas en el cuarto sello Pero vamos a mirarlo De una manera Fácil Para ir adentrándonos Un poco Decía la Biblia Que cuando El cuarto sello Fue abierto Y salió a ese En el cuarto ser viviente Y le dijo Juan ven y mira Ese es el águila Es el último cuarto ser viviente Por lo tanto Vemos que el profeta Dice Esta cabalgata De Satanás En su cuarto sello Es su cabalgar final Entonces miré Aquí un caballo amarillo Y el que lo montaba Tenía por nombre muerte Hay muchos detalles Aquí que usted ve Dice En los demás sellos No se le dijo No se supo Como se llamaba Porque cada vez Que el enemigo Salió desde la primera Edad de la iglesia Dios salió Hacia el ofrende En la unción De león Pero no dijo Que nombre tenía En la unción Del buey Y no dijo Que nombre tenía En el segundo sello Y en el tercer sello También fue en la unción Del hombre Y no dijo Que nombre tenía Este personaje Pero es el mismo Personaje En sus cuatro etapas Solamente que aquí Bajo la unción Del águila Ahora el águila Pues dice Que su nombre es muerte Y que el infierno No le sigue Pero también hay detalles Que dice Aquí Le fue dada potestad Sobre la cuarta parte De la tierra Para matar Se le dio potestad Se le permitió matar Ahora es tremendo Aquí Porque Dios No autoriza nada Al enemigo Que el pueblo No clame por ello Ese es el punto Nada puede hacer Satanás contra la gente Si el pueblo No solicita Y si Y si vemos aquí Dios lo ha soltado Y se le ha dado Autoridad para matar Es porque el pueblo Está anhelando Y está gustoso Con ello Y es ahí Donde vamos a mirar Estas cosas Porque dice Y la forma En la que va a matar Pues Es con espada Por guerras Con hambre Y también Con mortandad Enfermedades Y con las fieras De la tierra ¿No? Bueno Con el mundo De lo que la gente Consume Carnes Peces Lo que sea Entonces Al mirar estas cosas Queremos Ver aquí Estos están Tremendo Y si nosotros Entendemos Cómo usar mejor El mundo De nuestro clamor De nuestro deseo De nuestro pensar Nosotros debemos Entender Por la palabra de Dios Que no debemos ser Personas que caminamos Sin vigilar Y administrar Nuestro pensamiento Nuestros objetivos Debemos trabajar Para tener objetivos claros Porque de todos modos El deseo del ser humano Está trayendo A escena Cosas Y cuando dijo El profeta La gente No tiene propósitos No tiene meta No tiene objetivos Es una mente Cansada Y está vacía De objetivos Correctos Entonces dijo Yo aborrezco eso Porque Satanás La va a tomar Si es como Usted ve una tierra Que está abandonada Va alguien Le invade Si Entonces algunos Ponen un poste Por ahí Y dice propiedad Privada O algo Para evitar Que esté Pues Al interperie Y es así El mundo De nuestra mente El mundo De nuestro pensamiento Jesús enseñó eso Jesús enseñó Que deberíamos Vigilar Que dentro De nuestro interior No debería estar Vacío Si nosotros Leemos La advertencia De Jesús Vamos al evangelio San Lucas Capítulo 11 Dice San Lucas Capítulo 11 Observe Cómo opera El mundo De demonios Jesús Se enseña Eso Definitivamente Nosotros Jamás Hemos conocido Esas cosas Pero Dios Nos encontró Con su palabra Y nos ha dado Entendimiento Para que podamos Administrar Si Nuestro mundo Invisible Fuera de eso Caminamos Nosotros Haciéndonos Las víctimas Que de Dios Depende todo Cada vez que Jesús Vino Tu fe Lo ha hecho Tu fe Te salvó Tu fe Te sanó Tu fe Lo ha hecho Y no pudo hacer Nada Ya en la familia De Jesús ¿Por qué? Porque dice No porque Él no podía Por la incredulidad De ellos Entonces Nosotros si hay algo Que podemos hacer Y la fe No es algo mágico No es solamente Si creo Si no fe Es revelación Entendimiento Para saber Cómo operar Para saber Cómo actuar Y cuando miramos Aquí a Jesús Enseñando del mundo De demonología Dice aquí El versículo Veinti Tres Versículo veintitrés El que no es conmigo Dice Jesús Es contra mí Y el que conmigo No recoge Desparrama O sea Eso es algo clave Que deberíamos entender Dentro de nuestro mundo interior Debiéramos entender Que debemos Haber tomado parte Con Jesús Porque si nosotros No hemos tomado parte Con Jesús Dice automáticamente Hemos tomado parte Contra Él Ustedes dicen No yo tranquilo Tal vez no tengo Grandes propósitos Para Dios Grandes propósitos Para su palabra Pero tampoco Yo no tengo propósitos Malos Automáticamente Cuando yo no tengo Propósitos Para Jesús Cristo Simplemente El que no es conmigo Es contra mí Dice Jesús Entonces Y el que conmigo No recoge Desparrama En otras palabras No hay forma De que tengamos Éxito Sin Él Luego dice Versículo 24 Cuando el espíritu Inmundo sale Del hombre Un demonio sale Anda por lugares secos Buscando reposo Jesús empieza a mostrar Que demonios Habitando en seres humanos Es como vivir En una casa Pues bien cómodos Se da cuenta Que cada ser humano Es un anhelo De cada demonio Vivir en ellos Y cuando sale Dice anda buscando Reposo Anda desesperado Es como que estuviera En la calle Por ahí En un terrible frío Alguien En una terrible lluvia En un terrible calor No sabe una casa Donde descansar Así es para los demonios La persona Entonces cuando sale Anda buscando reposo Y no hallando Le dice Volveré a mi casa De donde salí Cada persona Dice es para Cada demonio Para el demonio Cada persona Es como una casa Así también es Para Dios Si Cada persona Es como una casa Vosotros sois Templo del Dios viviente Entonces Jesús revelando Estas cosas El que sabe La verdad En su plenitud El no es que aprendió Algo y bueno Falta más que aprender El sabe la perfección De todas las cosas El es perfecto En su entendimiento Entonces el empieza A enseñarnos Cómo funcionan Las cosas Dice cuando el espíritu Sale No anda reposo Sale del hombre Y luego dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega Empieza Regresa otra vez Por eso cuando uno dice Oye hermano No gloria señor Ahora ya no hago Las cosas cerradas Ahora voy a la iglesia Si usted no se ha llenado Ve usted de la palabra De Dios Y de propósito Objetivos Para agradar a Dios Cuando viene Dice la haya Ya no la haya sucia Ya Porque Jesús la limpia Entonces dice Que cuando viene La haya como Barrida Y adornada Entonces Manurana Dice Que es Es una persona Que ya Limpió su vida Y también Tiene dones Tal vez la haya Cantando al Señor La haya Haciendo música Para Dios Tal vez la haya Predicando Combatiendo Los compañerismos Estudiando Y conociendo Algunos temas Si Adornado Con dones Entonces Va y toma Otros siete Espíritus Peores que él Se da cuenta Que porque la gente Este limpio Y adornado Diablo no se acobarda Y dice Uy ya no va a entrar ahí No Solo que ahora Dice para asegurarme Que ya no me vaya Va y toma Otros siete Espíritus Peores que él Y entrados Moran allí Y postre El estado De aquel hombre Viene a ser peor Que el primero Jesús que sabe Cómo funcionan las cosas Empieza a mostrar La consecuencia De que uno Ve Viva una vida cristiana Como dijo Jesús No conectado A los objetivos Y al plan de él Hay consecuencias Entonces dice Que es El postre El estado De la persona Viene a ser peor Que el primero Entra a una condición Peor Ya limpio Y adornado Si Entonces Cuando miramos Otras cosas Y vemos Que aquí Aquí En El cuarto sello Dice que Este espíritu La muerte Cabalgando Se le dio Autoridad Dice Se le dio Autoridad Que mate Se le dio Autoridad Se le permitió Y se le dio Poder para matar Porque Observe Nada puede Autorizar Dios 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 tiene El control Total Ningún diablo Puede hacer nada Si yo no Autoriza Ningún demonio Puede moverse Satanás No puede Si Dios No autoriza Si Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Para ver Aquí Estas cosas Porque Dice la Biblia Se le dio Porque se le dio La única manera De que De que el diablo Venga a traer cosas Hacia el ser humano Es porque el ser humano Está clamando por ello Ahora pero es ilógico Que el ser humano Estere clamando Por la muerte Que el ser humano Estere clamando Por la destrucción Y vamos a ver Como la Como clama Si Es que la disfrazó Satanás Lo que es destrucción No parece a los ojos Destrucción Lo que es muerte No parece a los ojos Muerte Cuando miramos aquí En Primera de Reyes Primera de Reyes Capítulo 22 Nos damos cuenta Que hay un Este escena Es exactamente La escena Del tiempo del fin La escena Del cuarto sello Esto no solamente Es una escritura Tratando de conectarlo Esta es la escena Del cuarto sello Esta es la escena Del tiempo del fin Este es el tiempo De Elías Como y aquí Es donde nos vuelve A revelar El mundo De demonología Tal como Allá en Los días de Jesús Y en los días De Apocalipsis 6 Cuarto sello Nos damos cuenta Aquí que se juntan Por eso el profeta Dijo Satanás Al final junta Sus tres poderes Junta su Porque el cuarto sello Es el resultado Del juntar Del caballo blanco Del caballo negro Y del caballo rojo Todo eso Trae en el amarillo Entonces el profeta Dice que eso Es el juntar De poderes políticos Poderes religiosos Y poderes Demoníacos Todo eso Junto Eso trae En el caballo amarillo Cuando se juntan Esos tres poderes Como consecuencia Es el caballo amarillo Si Entonces Cuando Vemos esas cosas Aquí En la Biblia Queremos mirar Como Como opera Como viene a escena Este caballo amarillo Y que Y como se junta Al mirar aquí Esta escena De primera de raíz Veintidós Vamos a darnos cuenta Que Hay dos reyes Juntos Ese es el reino De toda la política De Israel Porque Israel Estaba dividido En dos reinos El reino De las diez tribus Y el reino De las dos tribus Pero Y ellos Tenían guerra El uno con el otro No estaban juntos Se habían separado Desde los días Después de Salomón Pero llega un tiempo Donde Satanás Por la vía De Jezabel En los días De Elías Los junta Y se juntan No creyendo Lo mismo No se juntan Por la palabra De Dios No se juntan Por la fe Si Ni en sinceridad Se juntan Solamente Ve usted De una manera Humana Como dice Daniel Solo Lo que le juntó Fue alianzas Humanas Entonces Cuando Miramos estas cosas Podemos ver Aquí en la Biblia Como esta escena Toma lugar Dice la Biblia Tres años Pasaron sin guerra Entre los sirios E Israel Estoy leyendo Primera de Reyes 22 Y aconteció Que el tercer año Que Josafat Rey de Judá Descendió al Rey De Israel Y el Rey De Israel Dijo a sus siervos ¿No sabéis Que Ramón de Galad Es nuestra Y que nosotros No hacemos No hemos hecho nada Para tomarla De manos Del Rey Del Siria Entonces Empieza a hablarlo Juntémonos Para nosotros ¿Acaso no sabes? Ve Que Ramón de Galad Es nuestra Mira Dios Dios ha dicho Que eso es nuestro Ahora aquí Se junta todo el misterio Porque Ramón de Galad Ahí había Donde estaba Una de las ciudades De refugio Y la ciudad de refugio Era el lugar Donde la muerte No podía entrar Donde la muerte No podía entrar Y estamos viendo El cuarto sello En esa hora Ellos anhelan Un anhelo Un deseo De la ciudad de refugio Un deseo Donde la muerte No entre Como hoy En los días Del caballo amarillo En los días Donde la muerte Está cabalgando Hay un deseo Del lugar Donde la muerte No entra Que es el rapto Que es la vida eterna La gente Tiene ese deseo Exactamente Lo mismo Entonces le dice Vamos juntémonos Y se están juntando No por la palabra De Dios Se están juntando Solo por alianzas Humanas Por un compañerismo Nada más Humano Y político No porque creen Lo mismo Pero en ese día Baja un deseo Queremos Ramón de Galad Queremos el lugar Donde la muerte No llega Donde era la ciudad De refugio Ahí el vengador No podía entrar El homicida Que entraba ahí Estaba libre De la muerte Si la muerte Cabalgaba En Ramón de Galad Había una ciudad De refugio Donde el vengador No entraba Donde la muerte No llegaba Si Entonces en ese día Donde la muerte Está cabalgando Podemos saber Que es la muerte Cabalgando Porque es el juntar De los tres Primeros sellos En esos días Un deseo Un deseo Baja al corazón Del creyente Falso Quiere Ramón de Galad Quiere esa promesa Y dice No, 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 no El versículo 3 Y dijo el rey de Israel A sus siervos No sabéis que Ramón de Galad Es nuestra Y que nosotros No hemos hecho nada Para tomarla De mano del rey de Siria Es una promesa de Dios Que era para ellos Entonces miran La promesa de Dios Y no hemos hecho nada Para tomar la promesa De Dios Es tiempo de la promesa Es tiempo de la promesa Donde la muerte no llega Y luego dice Dijo a Josafat El otro rey Si quieres venir conmigo Para pelear Contra Ramón de Galad Y Josafat respondió Al rey de Israel Yo como tú Mi pueblo como tu pueblo Y mis caballos como tus caballos Oye ven vamos a pelear Dice Por Ramón de Galad Era cierto Era una promesa verdadera Y deberían luchar Por su promesa Si Pero se da cuenta Que había condiciones Para luchar por la promesa Ellos habían rechazado El mensaje de Elias Y querían luchar por su promesa Ellos han dejado La palabra de Dios Y este se ha casado Con Jezabel Y quieren luchar por su promesa Están bajo el dominio De Jezabel Y quieren luchar Por la promesa de Dios Quieren luchar por Ramón de Galad Entonces le dice Josafat Tú no sabes Que eso pertenece a Israel Si Y no quiere luchar por eso Si pues obviamente No voy a decir Que no quiere luchar Por ninguna promesa Entonces le juntémonos Para luchar por la promesa Lo mismo es hoy Este es un tiempo De ecumenismo Este es un tiempo De unión falsa Este es un tiempo Donde la gente Quiera juntarse Por obtener la promesa Y nunca la obtendrán Porque está yendo Por la vía Que no es legal No es escritural No es el plan de Dios Estas cosas van a pasar Porque son los días De el cuarto sello Son los días de Elías Si Entonces cuando nosotros Miramos estas cosas aquí Y esta es una de las escrituras Que celebró el hermano Abraham En cada uno de sus sermones En cada uno de sus sermones Incluyendo los siete sellos Y las edades Entonces dice Dijo luego Josafat Al rey de Israel Yo te ruego que consultes Soy palabra de Jehová Está bien le dice Pero Josafat le dice Pero quiero que consultes La palabra de Dios Si Queremos ver lo que dice El profeta Entonces el rey de Israel Reunió a los profetas Como cuatrocientos hombres A los cuales dijo Iré a la guerra Contra Ramón de Galad O la dejaré Y ellos dijeron Sube Porque Jehová La entregará en tu mano Observe como va tomando lugar Como está viniendo a escena Porque aquí revela En Apocalipsis 6 Vemos el cuarto sello Pero no Nos muestra Allí Como vino a escena Porque nos abre El primero y el segundo Y fue en su ciclo De dos mil años Y luego nos dice El profeta que Vino a escena Porque juntó Como lo juntó Aquí En primera de reyes 22 nos muestra Como viene a escena El cuarto sello Como viene Como junta Sus poderes Como junta Sus tres poderes Como viene a escena El cabalgar de la muerte Como viene a escena La destrucción De la fe La destrucción Del pueblo de Dios Un destino eterno Sin Dios Como viene a escena Primero Nos damos cuenta Que este rey Sabía Josafat Sabía que estaba Mal Acab Y Acab Decía que estaba Mal Josafat Porque no le daba Crédito a Elías Acab Josafat Si Entonces Nos damos cuenta Aquí Dice la Biblia Queremos Queremos Un poquito Enfocarnos Como viene a escena La destrucción De El cuarto sello Es el poder destructivo Queremos mirar En Crónicas El cuarto sello El cuarto sello Vamos a mirar aquí En crónicas donde habla Segunda de crónicas Capítulo 16 Para estudiar cómo viene O sea para que usted vigile Y tenga entendimiento Cómo toma lugar este cuarto sello Recuerde tenemos las claves De ahí si Dios permite Vamos al mismo cuarto sello Para mostrar cómo es que el diablo Junta sus poderes Cómo junta sus tres colores primero Y cómo llega a escena A esa fase de la bestia Al cabalgar de la muerte Aquí en Segunda de crónicas 16 Dice Que el rey Asa Murió Al final en su enfermedad no buscó a Dios Dice el versículo B12 16-12 En el año 39 de su reinado Asa el rey de Judá Asa enfermó gravemente de los pies Y su enfermedad En su enfermedad no buscó a Dios No buscó a Jehová Sino a los médicos Y durmió Asa con sus padres Y murió en el año 40 41 de su reinado Y lo sepultaron en los sepulcros Que él había hecho Para sí en la ciudad de David Y lo pusieron en un ataúd El cual llenaron de perfumes Y diversas especies aromáticas Preparadas por expertos Perfumistas E hicieron Un gran Fuego en su honor Muere el rey Asa Luego el capítulo 17 Dice Reino en su lugar Josafat Este es el Josafat Que vemos allá En primera de rey 22 Reino en su lugar Josafat su hijo El cual se hizo fuerte Contra Israel Observe Para que usted vea Estos reyes están juntos Pero miremos Que fue así Nada más de fácil juntarse Dice Entonces Josafat Reina en lugar de Asa Y dice Este rey Josafat Se hizo fuerte Poderoso Contra Israel Contra las 10 tribus Dice el versículo 2 Puso ejército En todas las ciudades Fortificadas de Judá Y colocó gente De la cuarnición En la tierra de Judá Y asimismo En las ciudades de Efraín Que su padre Asa había tomado Observe ¿Cómo es que Desde que Josafat Entró al reino Asa ya tenía Dice guerra Siempre era la guerra Entre las 10 tribus Y las 2 tribus Asa ya tenía guerra Con Israel Pero cuando entró Josafat Josafat decidió Hacerse fuerte Y poderoso No contra ninguno De los cananeos Si no Toda su fuerza Lo enfocó Directo a Israel Porque ese era Los días de Acab Era los días de Jezabel Y eran los días de Elías Eran los días de Elías Ahora por eso Usted tiene que ver Josafat No está tipificando A cualquier clase De cristiano Era uno que entendía Que no debería estar A favor de las 10 tribus Que no debería estar A favor del paganismo A favor de Jezabel Y dice la Biblia aquí El versículo 3 Y Jehová estuvo Con Josafat ¿Por qué? Porque anduvo En los primeros caminos De David su padre Y no buscó A los baales Sino que buscó Al Dios de su padre Y anduvo En sus mandamientos Sino según Las obras de Israel Jehová por tanto Confirmó el reino De El reino En su mano Y todo Judá Dios Josafat Presente Y tuvo riquezas Y gloria En abundancia Y se animó Su corazón En los caminos De Jehová Y quitó Los lugares altos Y las imágenes De acera En medio De Judá Mire Mire este rey Dios da testimonio Fue sus decisiones Así empezó Empezó bien Por eso cuando usted Y yo decidimos Y entendemos Que la palabra de Dios Es la clave Está bien Pero recuerde Va a venir contra usted Como así vino Contra Josafat Estos poderes Estos espíritus Bajo el cuarto sello La muerte está cabalgando ¿Cómo cabalgará? Mire Dice el versículo Lo más que hizo El versículo 7 Lo más cosas que hizo Josafat Al tercer año De su reinado Envió sus príncipes Benjail Abdias Acarías Natanael Y Micaías ¿No? Cinco príncipes Como decir El ministerio Quíntuple Algo así Para que enseñasen En las ciudades De Judá Entonces Él interesado En que En que su pueblo En que su reino Fuese enseñado En la palabra De Dios Y con ello Los levitas Semaía Netanía Sabadías Asael Semiramot Jonatán Adonías Tobías Y Tobadonías Y con ello Los sacerdotes Elisama Y Joram Enseñaron En Judá Teniendo consigo El libro De la ley De Jehová Y recorrieron Toda la ciudad De Judá Enseñando al pueblo Observe Era uno Que había decidido Hacer protagonista La palabra De Dios ¿Sí? Por eso ¿Cómo vendrá Ese en el cuarto sello? Tiene que juntar Al tibio Con el que Ha entendido Y ama La palabra De Dios O sea Tiene que juntar Ministerios cerrados Con ministerios correctos Tiene que juntarse Pero no de mundo No de nominación De Israel Reino cerrado Reinos correctos Y vemos este Como dio su corazón Y vemos un Acab Que no quería saber nada Con el mensaje de Elías Dos reyes Josafat Y Acab ¿Cómo está viniendo Ahí de escena? Entonces Dice la Biblia Que cuando Él hizo eso Cayó todo el pavor De Jehová Sobre todo Los reinos De las tierras Que estaban Alrededor de Judá Y no usaron Hacer guerra Contra Josafat Y los filisteos Les traían presentes Y todo Nadie quería guerra Con Él ¿Por qué? Porque Él hizo Protagonista La palabra de Dios Todos los diablos Todos los poderes De afuera No querían hacer Guerra con Él El beneficio De hacer protagonista La palabra de Dios Dios da testimonio El efecto de alguien Que hace protagonista La palabra de Dios Que poderoso Ahora Al ver esas cosas Ya De cómo hizo Josafat Entonces Y vemos allá Vemos allá ahora Junto con Acab En Primera de Reyes 22 Junto con Acab Y diciendo Vamos a la guerra Y dice Está bien Pero consultemos Un profeta ¿Qué hizo? Que se junte Cuando Él había decidido Hacer guerra A Acab Ponerse poderoso Contra Acab Buscó la palabra De Dios Obviamente Él entendía Conocía por la palabra De Dios Lo diabólico Que era Jezabel El mundo de Jezabel Y el mundo de Acab Pero ¿Qué pasó? ¿Cómo Satanás Lo juntó? Satanás tenía Que tener junto Al Rey Satanás tenía Que para traer A escena la muerte Para cabalgar En su caballo amarillo Satanás tenía Que juntar Que es Hibridar Hacer un hibrid Es un creyente Una semilla Que es correcta Como Josafat Con una semilla Que es falsa Con otro Otro tipo de semilla Que acaba Porque la muerte No viene sin hibridación Desde Génesis La muerte Entra por hibridación ¿Sí? Y eso es lo que Queremos ver ¿Sí? La hibridación Y sus consecuencias Porque de esa manera Entra la muerte El destructo El poder de la destrucción Viene de esa manera Entonces cuando nosotros Nos damos cuenta Satanás sabe Esas cosas ¿Y por qué no hace Una obra nada más? ¿Y por qué necesita Josafat? ¿Por qué no hace Alianza acá Con todas las demás Naciones paganas Y nos destruye A Josafat? ¿Por qué? Porque así no funciona La muerte La muerte tiene que ser Por alianza falsa Y la muerte Necesita No todo lo falso La muerte necesita Una semilla correcta No puedes tomar No puedo tomar Una piedra Y hibridarlo Tiene que ser Una vida que sea original Una que creó Dios Y con esa Se puede trabajar Tengo que tomar Un pollo original Con eso trabajar Tengo que tomar Ve usted Un pollo que Dios Que tiene vida Con eso trabajar Y pervertir su vida Tengo que trabajar Una res que tiene vida Y luego pervertir su vida Una naranja que tiene vida Y trabajar con ello Un limón y todo Tipo de frutas Todo tipo de animales Trabajar lo que tiene vida Y Acab no tenía vida La vida estaba en Josafat Y la Biblia da testimonio Tanto estaba la vida Que no quería solo él No quería una vida De iglesia Él quería Anhelaba Deseaba Y en su corazón Trabajó Porque lo que está En el corazón Habla la boca Y luego vienen a hechos Trabajó Desde su corazón Para que el pueblo Su reino Conozca Y haga protagonista La palabra Dios No quería ver A su pueblo Ignorante Las cosas de Dios Cuando usted Actúa y ama De esa manera Recuerde Satanás irá por usted Porque lo necesita Él necesita Una semilla Ve usted Que tenga vida Para hibridarlo Pervertirlo Y luego traer A la muerte La muerte Que valga Por la hibridación Por eso tomó Ve usted La novia de Adán Y ahí colocó Su simiente Porque la novia Era su producto De Adán Era algo Que Dios creó Y se mezclaron Dos simientes Una era humana La otra era Un animal El eslabón perdido Que habla de la ciencia Entonces ¿Cuál fue el resultado? El producto híbrido Fue Caín Caín ya no podía Adorar a Dios ya Caín ya no podía Ser protagonista De la palabra de Dios Por eso el híbrido Dice Llega hasta Cuando el fruto Está a punto de aparecer Ahí desciende Ahí se muere Ahí se pone amarilla Ahí termina ¿Sí? Cuando Caín Caín todo bien Mientras cantos Y todo Mientras estaba Bajo la predicación Seguro se gozaba Y tal vez danzaba En los cultos de Adán Pero cuando le tocó Hacer protagonista Al cordero Ya no pudo Lo mismo a Judas Cuando se trató De hacer protagonista Y amar a Jesucristo No pudo Lo traicionó Igual a Barán Cuando se trató De unir A la palabra de Dios Que estaba en Moisés Ya no pudo ¿Sí? Manifestó sus colores Entonces Cuando nos damos cuenta Cómo tomó lugar Estas cosas Porque vemos A estos dos reyes juntos No vaya a pensar Que siempre eran amigos No, no, no Estos eran amigos Declarados Y la Biblia Da testimonio Que el Cosafat Se había propuesto Hacerse poderoso Contra Israel Israel eran las 10 tribus ¿Sí? Y luego El reino de Judá Se llamaba el reino de Judá Y el reino de Israel El reino de las 10 tribus El reino de Israel En Samaria El reino de Judá Allá en Jerusalén ¿Sí? Eso estaba en Israel Entonces ¿Cómo tomó lugar Estas cosas? ¿Cómo viene diciendo La muerte? Mire ¿Cómo trabajó Satanás? Para lograr Estos propósitos Segunda de Crónicas El capítulo 18 El capítulo 18 De Segunda de Crónicas Porque no fue Así de simple Tuvo que haber Un trabajo arduo Muy minucioso De Satanás Para Lograr Traer adhesión A la hibridez Es algo de lo cual Usted En este día Tiene que tener Mucha fineza En su visión Y en su entendimiento ¿Sí? Cuando ya alguien Tiene la palabra de Dios ¿Sí? Por ejemplo Usted ve un limón Hay que injertarlo Usted ve una naranja Hay que injertarlo Porque el humano De hoy Entiende Que ahí gana mejor ¿Sí? Piensa que ahí gana mejor Porque el original Un mango original Que produce pequeñitos No, mejor hay que injertarlo Pero tengo que tener La planta primero Tengo que tener El original primero ¿Sí? Entonces este mundo Es así Entonces cuando Vio a Josafat Hay que injertarlo A esta Josafat ¿Sí? Hay que hibridar su fe ¿Cómo lo logró? Observe Segunda de Crónica 18 Tenía pues Josafat Riqueza sin gloria En abundancia Ahora quiten la clave Y contrajo parentesco Con Acao ¿Cómo es que Satanás Logró trabajar? ¿Se da cuenta? Jezabel astuta ¿Por qué terminó Junto? Si había decidido Y contrajo Parentesco Con Acao Y después de algunos años Descendió a Samaria Para visitar a Acao Por lo que Acao Mató muchas ovejas Y todo Contrajo con parentesco Y se mantuvo Y no quiso Tal vez al principio Se rebosó No, no, no Pero después de unos años El trabajo de años Al final está bien voy ¿Sí? Voy ¿Cómo fue? Joram El hijo de Josafat Joram tenía un hijo Josafat tenía un hijo Llamado Joram ¿Sí? Y es ahí donde Queremos Mirar un poco Luego regresamos aquí Tal vez A mirar un poco Pero vamos a ir allá Segunda de raíz Vamos a leer Como acerca Cómo tomó lugar Este parentesco El hijo de Josafat Dice Estamos en segunda de Reyes El capítulo 3 Vemos aquí ¿Cómo es que Toma lugar Estas cosas Dice la Biblia El versículo El versículo El capítulo 3 Ahora dice Joram Hijo de Acab Ya está reinando Ya Acab muere Comenzó a reinar En Samaria Sobre Israel El año 18 De Josafat Rey de Judá Y reinó 12 años E hizo lo malo Ante los ojos de Jehová Aunque no como Su padre y su madre Porque quitó La estatua de Baal Que su padre había hecho Pero se entregó A los pecados De Jeroboán Hijo de Nabat Que hizo pecar a Israel Y no se apartó de ellos Y Quiero que miremos Aquí donde Si, si Leemos un poquito Entonces Mesa Rey de Moab Era propietario Estoy en el versículo 4 De ganados Pagaba al rey de Israel Cien mil corderos Cien mil carneros Con sus billones Pero muerto Acab El rey de Moab Se rebeló Contra el rey de Israel Entonces Salió entonces De Samaria El rey Joram Y pasó a revista A todo Israel Ahora este es el Joram De Hijo de O sea todo eso Todo eso se juntó Este es el Hasta el nombre Este es el Joram Hijo de Acab Y fue dado aviso Y dice En el versículo 7 Y fue y envió A decir a Josafat Este es el hijo Ya de Acab Rey de Judá El rey de Moab Se ha rebelado Contra mí Irás tú conmigo A la guerra Contra Moab Y respondió Iré Porque yo soy como tú Mi pueblo como tu pueblo Mis caballos como los tuyos Observe como Josafat Fue tan Fue metiéndose tanto En esta unión No En la familia de Acab Primero con Acab Luego con el hijo de Acab En esta unión Ahora Mire que clase de cristiano Era Acab Era Josafat No Y Y luego dice Que consultaron Bueno se tuvieron que consultar Con Eliseo ¿Por qué? Si leemos un poquito aquí Y dijo ¿Por qué camino iremos? Y él respondió Por el camino Del desierto de Edom Salieron pues El rey de Israel El rey de Judá Y el rey de Edom Y como anduvieron Rodeando el desierto Siete días de camino Les faltó agua Para el ejército Y para las bestias Que lo seguían Entonces El rey de Israel dijo Ah que ha llamado Jehová Estos tres reyes Para entregarlos En mano de los moabistas Mas Josafat dijo Hay aquí profeta de Jehová Para que consultemos a Jehová Por medio de él Él entendía Que siempre Dios Tenía a sus profetas Y uno de los siervos Del rey de Israel Respondió Aún hay aquí Aquí está Eliseo Hijo de Zafat Que servía a Elías Y Josafat dijo Este tendrá palabra de Jehová Y descendieron A él El rey de Israel Y Josafat El rey de Edom Entonces Eliseo dijo Al rey de Israel Que tengo yo contigo Ve a los profetas De tu padre Y a los profetas De tu madre Y el rey de Israel Respondió No porque Jehová Ha reunido Estos tres reyes Para entregarlos En mano De los moabitas Yo quiero que se fijen Estos detalles Cuando Josafat Cuando Josafat Se junta Con Joram Luego lo vamos a ver Con Acav Él pide Los profetas Y los profetas Verdaderos La palabra de Dios Condena a Acav Con el cual Él se une Con el cual Él se junta Primero él sabía Luego la palabra de Dios Él ve Ve esa escena Ve como Eliseo Lo menosprecia A este rey Joram Dice el versículo 13 Eliseo dijo Al rey de Israel Que tengo yo contigo Porque vienes a mí Ve a los profetas De tu madre Y a los profetas De tu madre Y de tu padre Y dice el versículo 14 Y Eliseo dijo Vive Jehová De los ejércitos En cuya presencia estoy Que si no tuviese Respeto el rostro De Josafat Rey de Judá En cuya presencia estoy Que si no tuviese El respeto Del rostro De Josafat Rey de Judá Ni te miraría Ni te viera O sea Se da cuenta Como Dios Respetaba a Josafat Pero cual O sea Como es que Josafat Ahora está siendo envuelto En una unidad Que no le convenía Si Como es que Josafat Empieza a ser envuelto En esto Pero aún Dios Lo respetaba Por lo que era Pero hay algo En lo cual está cayendo Y luego Vamos a Regresar Para que usted mire El mismo detalle Ahora es con el padre De Joram Cómo es que se refiere Cada profeta A aquel Con el cual Él se junta Lo mismo Nosotros a veces Decimos Si juntémonos Con tal predicador Claro no está correcto Sabe que no está correcto Pero igual juntémonos Eso es lo que Dios No está correcto Tú estás correcto Pero él no está correcto Pero aún Josafat Se queda ahí Cuando Josafat Dice consultemos A Jehová En Primera de Reyes 22 Y todos los profetas Que vinieron Profetizaban Que Tremendas cosas Él dice En el versículo 7 Dijo Josafat Hay un profeta De Jehová Para que consultemos Y el Rey de Israel Respondió Aquí hay un varón Por el cual Podríamos consultar A Jehová Micaías Hijo de Imla Mas yo le aborrezco Porque nunca me profetiza Bien sino solamente El mal Y Josafat dijo No hable así el Rey Entonces el Rey de Israel Llamó a un oficial Y le dijo Tráeme pronto a Micaías Hijo de Imla Y el Rey de Israel Y Josafat Rey de Judá Estaban sentados Cada uno en su silla Vestidos de sus ropas reales Observe Reyes juntos Y la forma de juntarse De estos reyes Estamos mostrando Que no era fácil Fue un trabajo minucioso Pero lo logró Ahora lo tienen Los dos reyes juntos Son poderes políticos Ahora Dice Dice el versículo 10 El Rey de Israel Y el Rey de Israel Estaban sentados Cada uno en su silla Vestidos de sus ropas reales En la plaza Junto a la entrada De la puerta de Samaria Y todos los profetas Profechaban delante de ellos Ahora hay profetas juntos Poder político Y poder religioso Sí Reyes juntos Profetas juntos O sea ¿Cómo se está juntando? El reino político Y el reino religioso ¿Cómo está juntándose? ¿Cómo está viniendo a escena? Porque son tres poderes Que le dan las juntas El poder político El poder religioso Y el poder demoniaco Sí El poder religioso Es el caballo blanco El poder político El caballo rojo Y el poder demoniaco El caballo negro Son tres poderes Juntos para traer a escena El caballo amarillo Ahora vemos estos dos poderes ya Poderes políticos Reyes juntos Poderes religiosos Juntos Y dice el versículo 11 Y Sedequías Hijo de Kenana Se había hecho unos cuernos de hierro Y dijo Así ha dicho Jehová Con estos coronerás A los sirios Hasta acabarlos Entonces están de acuerdo Tanto los reyes Poderes políticos Y religiosos Están en armonía Y todos los profetas Profetizaban de la misma manera Diciendo Sube Ramón de Galad Y serás prosperado Porque Jehová La entregará En manos del rey Y luego habían ido A llamar a Micaías Y luego Micaías Viene a escena Y cuando él viene a escena Y le dicen Ya pues profetiza Ponte serio Y cuando Micaías profetiza Dice el versículo 17 Entonces él dijo Yo vi a Israel Esparcido por los Mondes Como ovejas Que no tienen pastor Y dijo Jehová Estos no tienen Señor Vuelva Si cada uno en paz Observe Josafat va y se junta Con Joram Más adelante Que dice Dios Si no fuera Por respetarte Josafat Y a ti ni te miraría Vete a los profetas De tu madre Le dice Que a tu padre Vete de aquí Y lo corre Mostrando Dios Su ira Con los que Se está juntando Josafat Si Ahora aquí Viene Micaías Que dice el Señor Dios dice Que Israel Es como oveja Sin pastor Este rey Dice para Dios No existe Estos son ovejas Que no tienen Señor Vuelvanse a su casa Cuando él dice eso Observe Yo vi a Israel Esparcido por los montes Como ovejas Que no tienen pastor Jehová dijo Esto no tienen Señor Vuelves cada uno A su casa en paz O yo que soy Nada para Dios Le dice Eres nada Y dice el versículo 18 Y el rey de Israel Dijo a Josafat No te había dicho yo Ninguna cosa buena Profecerá cerca de mí Si no solamente el mal No te había dicho Este me odia Este me tiene envidia Este nunca va a hablar Bien de mí Observe Que como Como Satanás Trabaja para traer A la muerte Para que cabalgue No es algo así De simple Es un proceso Por el cual Vienen a escena Estas cosas Dios declara En su palabra Y nos advierte Bajo el cuarto sello Que viene a escena A la muerte Cabalgando Pero como toma lugar Para que tome lugar Tiene que haber Una hibridación Tiene que haber Un juntar Así como para que Venga a escena Un mango Una papaya Para que venga a escena Un pollo Para que venga a escena Todas las cosas Que hoy consumimos Que son híbridas Y vamos a mostrar Por el mensaje Como es que la muerte Está cabalgando Físicamente A través de la alimentación Híbrida Tienen que juntar Ciertas células Ciertos Ciertas Manufacturas La vida La vida de este Pasarlo acá Sobre todo Con los transgénicos Hasta dicen Que van a ser Papas con olor A pollo Y que no sé Quanto Distorsionar Toda la forma Original En que Dios Dejó Su creación Entonces aquí Hay ciertas cosas Que tienen que juntarse Se requiere Ciertos elementos Se requiere Un cristiano Que ame la palabra De Dios Uno Que sepa Acá Y Jezabel Están mal Y no quiero Nada con él Guerra con él Se requiere Uno así Se requiere Uno que sea Firme y fiel Por Dios En su palabra Ese es un ingrediente Que se necesita Luego se necesita El otro pues Que se llama Cristiano Que se llama Veo usted Como Acá Que se llama Poderoso rey Pero son los Figuran Fintan más A los ojos humanos Pero para Dios No existe Porque tiene Unión falsa Con Jezabel Si Rechaza El mensaje De Elías No quiere saber Nada con el mensaje De Elías Y tiene sus 400 profetas Un super Mundo religioso Son ingredientes Que se necesita Para traer A escena El caballo amarillo La muerte Para cabalgar De la muerte Entonces Que dice Micaías Yo vi así Entonces dice Esto no profecerá Nada de mí Si no solamente El mal Versículo 19 Entonces Él dijo Micaías dijo Oye pues Palabra de Jehová Yo vi a Jehová Sentado en su trono Y todo el ejército De los cielos Junto a él A su derecha Y a su izquierda Te voy a revelar Lo que está pasando aquí Como es que Micaías vio esto Micaías entendía esto Jehová dijo ¿Quién inducirá A Aqab Para que sube Y caiga En Ramón De Galahad Uno decía De una manera Y otro decía De otra Dios empezó A consultar Aqab tanto Me desagrada Y a Aqab Y a Aqab Oye Como aquellos Con los cuales Se está juntando Desagradan a Dios Oh hermano Que peligroso Es un predicador Que sabe Que otro Este errado Y se va A apoyarlo A un Que está Haciendo las cosas Uno debe ser sincero No hay que ser Político No hay que ser Hipócrita No hay que ser Cobarde Si buscara Agradar a hombre No sería Siervo de Cristo Dijo Pablo No somos nadie No queremos Hacer favores Con nadie Sino que a veces Dios le da recursos Como Aqab Tenía muchos recursos Si quedo bien Con Aqab Tal vez me va Muy bien Y a veces Si quedamos bien Con algún predicador Tal vez nos va bien En popularidad En tanta cosa Este es el mundo Invisible Que la Biblia Declara Como opera Como funciona Y nosotros Como creyentes Debemos Prestar mucha atención A la advertencia De la Biblia A la instrucción De la palabra Para no caer En el poder De la muerte Entonces Dice Josafat Yo veía Que Dios decía Quien hará Quien inducirá Que Aqab caiga Que Aqab muera Y dice Uno decía De una manera Y otro de otra manera Mostrando que en el cielo Y del mundo de Dios No puede venir Ningún plan Para muerte Ningún plan Dios decía Como hacemos Que caiga No había nadie Ni él Ni uno de una manera Otra de una manera No, no, no No funcionaba Si Por eso Cada cosa errada No viene de Dios Y aquí la Biblia Muestra por más Que Dios decía Como hacemos Para que Para su muerte No podía No había en el cielo Hasta Dice el profeta aquí Versículo 21 Y salió un espíritu El profeta dice Se abrió el infierno Y salió un espíritu Y se puso delante De Jehová Y dijo Yo le induciré Y Jehová dijo De que manera Yo le induciré De que manera Salió un espíritu Y aquí es donde Quiero que Miremos según El mensaje Como el profeta Habla de este espíritu Rápidamente El mensaje Los ungidos Del tiempo del fin O de los últimos días Párrafo 304 Párrafo 304 Para mostrar O sea El enfoque Como el mensajero Lo enfoca Porque no queremos Dar otro enfoque Eso es nada más Para asegurarnos Tal vez nos demoramos Un poquito Pero para asegurarnos Que estamos En el enfoque correcto ¿Sí? Para asegurarnos Que estamos En el enfoque correcto Porque hoy día Puede visitar Los espíritus Para decirnos Es que no está Todo en el mensaje Es que todo no está En la Biblia Es que Dios Me está inspirando Ahora Es que Es que ya no hay Otro mensaje Hermano Es que ya no hay Otro mensajero Es que el misterio De Dios Ya fue con su madre Hermano Por más que traten Ahora lo convencerán A los que no aman La palabra de Dios A los que no aman La palabra de Dios Lo convencerán A aceptar sus ideas Y de hecho Que van a cosechar Porque Jesús dijo El que no es conmigo Es contra mí Es terrible apoyarlo Errado Hoy uno puede Hacer lo que quiera Y de repente Que le vaya bien Temporalmente Pero lo que uno Siembra cosecha Hoy nos conviene Sembrar Para quedarnos Del lado De la palabra de Dios Entonces aquí El párrafo 304 Dice La doctrina De la trinidad Es contraria A la verdad Ven de donde viene Ven a donde va a regresar Al concilio ecuménico De cualquier modo Que sea Son todos hermanos Son los mismos espíritus Es la misma cosa Fíjense Tan engañoso Y obrando milagros Porque estos son diablos Que irán a todos Los dioses de la tierra Obrando milagros Para engañarlos En los últimos días Y prosperarán En hacerlo En los últimos días Que dijo Dios Acerca de aquel Espíritu inmundo Que dijo Yo iré Y seré en la boca De aquellos profetas Y les daré A profetizar una mentira Para inducir a Acap Que salga la batalla Para ser destruido Exactamente Primera de Reyes 22 Entonces dice el 305 Dios dijo Ve tú tendrás éxito Tú lo harás Que ellos crean Ellos desde el principio No han estado basados En la palabra Ahora ese espíritu Dice Salió y dijo Pues yo voy a ir Porque Dios dijo ¿Quién irá? Entonces salió Ese espíritu Y dijo yo voy Y Dios dijo Lo vas a lograr ¿Por qué lo vas a lograr? Porque ellos no han estado Basados en la palabra Ve tú los convencerás Tú serás ¿Quién lo harás? Cuando entres En estos falsos profetas Porque él está Acap está confiando En ellos Acap confía en los hombres En los profetas Y no sabe nada De la palabra de Dios Ese es el mundo de Acap Cuando nosotros Encontramos gente Cristianos Que se llaman cristianos Del mensaje Y le creen Y le tiemblan más A los hombres A los predicadores Que la palabra de Dios Simplemente son Acaps modernos Son Acaps modernos Son el mundo de Acap Nada más Así está escrito ¿Por qué dicen Lo vas a engañar? Porque él confía en ellos Él confía En sus profetas Entonces Él no sabe nada De la palabra de Dios Ni tampoco se esfuerza Por aprenderlo No lo puede hacer Porque él es una cizaña Muy bien Tal vez regresemos A repasar eso Pero cuando regresamos Ahora sí A 1 de la red de 22 Dice El versículo 20 Estábamos leyendo Dice Jehová dijo ¿Quién inducirá acá Para que suba Caiga en Ramón de Galad? Uno decía de una manera Y otro decía de otra Y dice el versículo 21 Y salió un espíritu Y se puso delante De Jehová Y dijo Yo le induciré Jehová le dijo ¿De qué manera? Observe Salió un espíritu Salió un demonio Así como en el cuarto sello Sale el diablo La muerte cabalgando Yo voy a ir Dice ¿Y de qué manera? ¿Qué vas a hacer? Le dice Explícame A mí me explica Lo que vas a hacer Y yo te voy a autorizar Para eso No te voy a autorizar Para otra cosa Y la Biblia dice Que se le autorizó Para que operara con muerte En el cuarto sello ¿Por qué? Tiene que haber una razón Y aquí dice ¿Qué hacemos Para que acá vaya la muerte? Para que caiga En Ramón de Galad ¿Sí? Uno de una manera Otro de otra manera Entonces dice Yo iré Yo le induciré Y Jehová dijo ¿De qué manera? Él dijo Yo saldré y seré Espíritu de mentir En la boca de todos Sus profetas Se da cuenta El objetivo ¿Dónde va a tomar lugar El diablo En el tiempo del fin? En la boca de los predicadores Y cada uno Que tiene la posibilidad De hablar o predicar Y es en un púlpito En el compañerismo O en las calles O cualquier hermano Tiene que entender Satanás irá En por de su boca ¿Sí? Entonces dijo Yo seré Espíritu de mentir En la boca de todos Sus profetas Escuche esto Y yo le dijo Le inducirás Y aún lo conseguirás Ve pues Y hazlo así ¿Qué es? Micaías dice Aquí están reyes juntos Aquí hay profetas juntos Pero le digo algo Hay un tercer Elemento junto ¿Qué es? El infierno ha sido abierto Un demonio ha salido Y se ha unido Al grupo de ustedes Aquí hay reyes juntos Aquí hay profetas juntos Y aquí hay demonios juntos Tres poderes Poder político Poder religioso Y poder demoniaco ¿Qué es eso? El caballo amarillo ¿Sí? Esos tres poderes El caballo amarillo Para que venga escena Tuvo que juntar Ve Reyes juntos Y no era fácil Juntar esos reyes Tuvo que juntar Esos profetas ¿Cómo? No era fácil Juntar esos profetas ¿Sabe por qué? Porque a esos profetas Para juntarlos Tuvieron que aceptar Ser profetas de Dios Ser profetas de Israel ¿Sí? Y Bendecir al que no ama La palabra de Dios Y ser acá Por eso predicadores Que pueden solamente Predicar y bendecir Una iglesia Que saben que no está Amando la palabra de Dios Son candidatos Para espíritus inmundos A manera de ranas En sus bocas Para estos mismos Diablos en la boca Uno tiene que saber Si uno entra A ser un predicador Pero no importa Si ellos aman o no La palabra de Dios Con tales que Vayan a la iglesia Y predicarles Y mantener la iglesia Simplemente son candidatos Que nada evitará Que el diablo Entre sus bocas Y cuando el diablo Entre sus bocas Bendecirán lo que La palabra de Dios Ya maldijo Condenarán lo que La palabra de Dios Ya condenó ¿No? ¿Se da cuenta? Por eso hoy encontramos El profeta condenando ¿No? Las formas de vestir Hombres con pantalones cortos ¿Ve? O dijo el profeta Yo tener gente Entreteniéndolos A los muchachos Con jueguitos Con campamentos Juveniles Y tanta cosa Para 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 mantenernos En la iglesia Dijo yo Yo dejaría De predicar el evangelio Porque ella perdió Su poder Porque el profeta Ya condenó esas cosas Pero habrá gente Que operará Aquello que ya está Bajo el juicio Del mensaje Habrá gente Que apoyará A eso Actuará en eso Entonces ¿Qué es? Nos damos cuenta Para juntar Entre los profetas Tuvieron que ser Hombres que acepten Bendecir a Cap Cuando sabían Que el mensaje Ya no lo bendecía Igual hoy Deberíamos ser Predicadores Para aceptar Vivir Como el profeta Dice aquí Dice este espíritu Salió Salió ¿Para qué? Salió para entrar A la boca De sus profetas Salió para unirse A los reyes Y a los profetas Salió para traer A escena El caballo amarillo Tienen que estar Estos tres elementos Tiene que estar El mundo de demonios Tiene que estar El mundo de reyes De gobernantes De políticos Y tiene que estar El mundo De predicadores El mundo De la gente Del mensaje De la hora Esto no es El agente Del mensaje De la hora Se da cuenta Que los predicadores Del mensaje De la hora No odian Los denominacionales Y había una guerra De predicadores Del mensaje De la hora Satanás conquistó En ese tiempo Cantidad Pero no conquistó A Micaías Cuando Micaías Se encontró Micaías simplemente Entendió Es el cuarto sello Si Son los tres poderes juntos El cuarto sello Está en escena Y empezó a entender Yo vi como vino A escena Vi el mundo invisible Y esos espíritus De mentira Han entrado Y el profeta Dice ¿Por qué entró? ¿Por qué? Vuelvo a leer El párrafo 305 Dios dijo Ve y tendrás éxito Tú lo harás Que te crean Estoy leyendo El párrafo 305 De los ungidos Tú tendrás éxito Ahora es que te lo crean ¿Por qué? Ellos Sea acá Y sea sus profetas No Ellos desde el principio No están No han estado Basados en la Palabra ¿Se da cuenta? Lo importante que es Basar todo lo que hacemos En la palabra de Dios No es en lo que sentimos No es en nuestras experiencias No es en nuestros propios Experiencias que tengamos En nuestro propio sentir Dijo ¿Por qué tendrás éxito Diablos? ¿Por qué tendrán éxito? ¿Por qué son sueltos? Recuerde ¿Por qué Dios lo está autorizando? ¿Por qué? Porque Acab No quiere oír a la verdad Acab no quiere oír a Micaías Lo odia Dice Yo lo aborrezco a ese Micaías Este no habla bien de mí Acab hace mal Y quiere que le bendigan Es terrible Por eso hay cristianos Que están haciendo Viviendo una vida errada Pero quieren un predicador Que les diga de todo modo Que están predestinados Que los mime Pero hay una característica El barrio creyente Yo no quiero ir a un culto Para que me engañen Yo quiero Yo quiero escuchar La palabra de Dios Que saquen Todo diablo de mi vida Que saque toda basura De mi alma Que me lave Yo no invertiría Mi tiempo Para que me den Palmaditas de engaño Hermano Yo necesito ser limpio Y hay una gran posibilidad De ser limpiado Desde el púlpito Pero si es uno Que en vez de traerme Limpieza Acomoda bonito La basura en mí El cristiano verdadero Tiene una característica Que quiere ser limpio Como Raab Ya no quiere seguir En la basura Como la samaritana Ya no quiere seguir En la basura Aleluya Esa es la característica Por eso muchos Aceptarán y querrán Ese tipo de predicación Pero habrá una novia Tal como los tipos De la Biblia Que desean una realidad En su corazón Entonces dice Ve ellos no están Basados en la palabra Tú les convencerás Tú serás quien lo harás Quien es de estos Falsos profetas Porque él está Dice acá Está confiando en ellos Es una característica Terrible Por eso se da cuenta Hay gente que Que le tienen Confianza absoluta Al hombre Hermanos que son profetas Y que Dijo Pablo Pueden ser ángeles Que aparentemente Descienden del cielo No son más grandes Que el evangelio De Jesucristo Que la palabra De Dios Eso debe de quedar Claro para cada uno De nosotros Por eso es terrible Poner la confianza Ve usted Y hay gente Hay gente que Más confianza Y temor Usted le muestra En el mensaje Si, si Pero el pastor Si Mira lo que dice El mensaje Si pero Pero el ungido Si pero el ángel Si pero esto Pero lo otro Bueno Va a haber gente así Recuerde Estamos hablando Del caballo amarillo Estamos hablando Del poder de Satanás Cabalgando No en el mundo Cabalgando en el mundo Del mensaje Porque los ingredientes Se da cuenta No son canareos No son filisteos Ya ni siquiera Es Jezabel Si Aquí los ingredientes Para el caballo amarillo Ni siquiera es Jezabel Que es Es Acab un israelita 400 profetas israelitas Josafat Un israelita Y que ama La palabra de Dios Y que Dios Lo tiene respeto Que ingredientes Para el caballo amarillo Juntar estos tres poderes Bueno cuando se ama La palabra de Dios Pues tenga cuidado No le vayan a tomar Para mezclarlo Para esta unción Del caballo amarillo Hay que saber Permanecer fiel Y firme Por la palabra de Dios Hasta el fin No es mantenerse un tiempo Es hasta el fin Es así uno Tiene que caminar Hasta el fin Hermano Y algún día Va a cambiar Hasta el fin Quedarse por la palabra De Dios Vemos Aquí en la Biblia Entonces ¿Qué es? Acab confía en ellos Por eso hermano Ustedes Ni debemos confiar Ni en nuestros Propios pensamientos En nuestros propios sentimientos En nuestras propias experiencias Si Entonces ¿Qué es? Se da cuenta Como esta hibridación Cuando esto vino Entonces la muerte cabalgó Entonces Acab Él está confiando en ellos Y no sabe nada De la palabra de Dios ¿Si? ¿Qué pasa? Cuando el caballo amarillo Ya viene a escena La palabra de Dios Ahí no se conoce Usted le habla del mensaje Le habla y le cita Ciertos excusos del mensaje Ah pura letra Nada más son excusas Salidas Para la ignorancia ¿Si? Entonces el profeta Empieza a dar sus características ¿Cómo abrió esta escena De 1ª 3ª 22? Dice Él está confiando en ellos Y no saben nada De la palabra ¿Qué más? Ni tampoco se esfuerza Por aprender No Ni para qué esforzarse Lo que hay de hacer Dios Ya lo hará Algún día Él lo hará No hay que hacer nada Usted no tiene que estudiar Usted solo tiene que venir Y hablar lo que su pastor dice Vienes que venir y hablar Lo que dice tu profeta ¿No? Bueno hay gente Que va a aceptar Esas cosas diabólicas Del púlpito Hay gente Porque es Porque es su destino Eterno Son sus almas Que al recibir esa mentira ¿Dónde van a terminar? Sus almas Por eso hermano El cristianismo es tan serio No estamos jugándonos Nada más una estadía temporal Un bien temporal O una buena vida temporal Estamos jugándonos El destino eterno Y son cuestión de decisiones Pero eso requiere entendimiento Para saber de qué lado estar Porque es tan parecido El diablo ha venido A personificar a Jesucristo No a completamente ser lo opuesto A personificarlo Tan parecido Entonces dice Satanás dice No sabe nada de la palabra Ni tampoco se esfuerza Por aprender Acabe y su gente No lo puede hacer Porque es una cizaña Que tremendo ¿Por qué dice Acabe ser engañado? Es una cizaña Entonces Cuando nosotros miramos Estas cosas Vamos a mirar aquí ¿Cómo es que tomó lugar Estas cosas? ¿Cómo es que tomó lugar Vamos a leer en segunda de crónicas Capítulo 21 Habíamos leído El capítulo 18 ¿Cómo es que la Biblia mostraba Que tuvo parentesco? Pero ¿cómo logró juntarlos? Cosas, recursos que usó Para que esta unión Tome lugar ¿No? Vemos cómo juntó A los profetas Definitivamente De una manera general Pero si somos un poco Más minuciosos Vamos a mirar ¿Por qué Satanás Trabaja así? Antes de leer eso Voy a Quiero que miremos Un poquito El mensaje El capítulo Este La edad de Esmirna Del 6 de diciembre Del 6 de diciembre Rápidamente para mostrar Cómo es que en lo natural Por eso Por eso El profeta dijo Lo natural Simplemente revela Lo espiritual ¿Quiere usted entender El nuevo nacimiento? Mire lo natural Siempre Lo natural revela Todas las cosas Entonces Porque la creación Fue para revelar Lo que Dios es Y Satanás lo sabe Entonces la manera Que Satanás usa Para pervertir Nuestro cuerpo Es lo mismo que usa Para pervertir Nuestra alma Y aquí para mirar Por qué trabaja así En el mundo natural Entonces entenderemos Lo espiritual La edad de Esmirna Párrafo 60 Dice Cómo es que están Hibridando La gente Estoy Es la predicación De la edad de Esmirna No es el libro No es el libro De las siete edades De la iglesia Es la predicación Del año 60 Diciembre Entonces el párrafo 60 Dice Si como la hibridación Dejen a la vaca en paz Al caballo en paz A los alimentos Dejen en paz La revista Selecciones Dice Habló de Acerca de la Hibridación De alimentos Cómo la gallina Lo hibrida En tal manera Que ella ni siquiera Tiene patas Solo es Pechuga O carne Y dice Y así También pone huevos Hasta morir Y ella solo puede Vivir un año Y la carne está Blandita Casi uno no la puede comer Y aquí es donde Quiero que preste atención Y la gente Se la come Y está pervertiendo A la gente Eso es correcto Está pervertiendo En lo natural Y en lo natural Lo que ha tomado lugar Todo lo que ha tomado lugar Aquí en lo natural Violaciones Prostitución En gran escala Y desnudismo Homosexualismo Levianismo Delincuencia El mundo De tantos Muertes Accidentes Y tantas cosas Que ha tomado lugar Todo es por el mundo De la hibridación Porque el profeta dice La hibridación Altera tanto Las células del cerebro Que uno ya no puede Estar tranquilo No puede No puede Quiere Quiere Simplemente Quiere Vivir una vida Muy rápida Entonces la gente Se lo come Y le está pervertiendo Ustedes saben Parrafo 61 Los homosexuales Aumentaron el 40% En los Estados Unidos Este año O el año pasado Y sabían que la ciencia Afirma que las mujeres Están volviendo más ancha De los hombros Y estrecha de las caderas Y los hombres Están volviendo más estrecho De los hombros Y más ancho En las caderas O sea El efecto de la comida En el cuerpo O sea El efecto ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que pervierte Al hombre? Lo pervierte Y lo hace operar Opuesto A su operar normal Porque Satanás Es un buen científico Sabe como Dios Creó a la gente ¿Sí? Sabe el beneficio De la comida normal Natural Y sabe la desgracia De pervertirla Y como él no ama Al ser humano Y quiere nada más Cumplir sus propósitos ¿Sí? Entonces dice ¿Qué es? Están comiendo Una simiente pervertida Una semilla pervertida De cualquier semilla Están comiendo Cosas pervertidas Porque sus cuerpos Fueron hechos Para fortalecerse De lo natural Sus cuerpos Fueron hechos Sus cuerpos Fueron hechos Fueron creados Para fortalecerse De lo natural Y Satanás No sabe Para atraer A escena En el mundo natural Todas esas cosas Que han tomado lugar De perversión De inmoralidad De violaciones Todo eso No podía venir a escena Sin alimentación híbrida ¿Sí? No es que la gente Se ha vuelto Tan Terrible y mala No Simplemente la alimentación Afectó tanto Pero ha ido de a pocos Ha ido de a pocos Desde que se trabajó En ciencia Sobre todo a partir De la segunda guerra mundial ¿Sí? Que ya va más De medio siglo En ese lapso El mundo cambió El gusto de la gente Cambió El deseo de la gente Cambió Como de ahí en adelante Dijo el hermano blanco Que ellos esperan Llega la medianoche Recién empieza la vida Para ellos Porque es el mundo De discotecas El mundo de borracheras El mundo de esas horas Para ellos empieza la vida Ellos dicen así Pero para mí Empieza la muerte Porque el día La vida tiene que ver Con la luz Y con la noche Tiene que ver La muerte Entonces que es Hay una clave Que usted debe entender Y no de olvidarse Fuimos creados Fuimos hechos Para la creación Para alimentarnos De lo que Dios creó Por eso vemos Génesis 1 Todo lo que Dios creó Es bueno En gran manera Para el ser humano Fuimos hechos así Nos hemos acostumbrado Nos alimentamos De eso y todo Pero si está teniendo Efectos Si está teniendo Resultado El desinterés Por la palabra de Dios La falta de respeto Delincuencia Todo eso Es por alimentación Híbrida Todo eso El mundo puede decir Lo que quiera Incluso hoy dicen ya Hablar Hablar de una De moralidad De todo ello El hombre lo ve Tan lejos De su alcance Que lo llama Cavernícolas Al que habla de eso Si No son cavernícolas Hoy estamos viviendo En otro mundo En otro No es que estamos viviendo En otro mundo Sino que tanto se ha pervertido Que uno ya no conoce Nada del mundo bueno Dentro de él Nada del mundo De lo normal Entonces Si quiere solucionar Algunos dicen Hay que hacer paros Hay que hacer reclamos Para que la gente Anule ciertas leyes Que no convienen Que malogran la familia No es levantando banderitas Ni gritando Ni haciendo paros Ni golpeando Eso no se soluciona así Simplemente tendría Que haber una política De prohibir La hibridación Prohibir Y trabajar Y ve usted Promocionar Invertir Apoyar La agricultura Orgánica Más barata Si Más saludable Se evitaría Tanta enfermedad Porque toda enfermedad Viene por eso Se evitaría Se evitaría Tanta debilidad De la gente ¿Por qué cree Tanto? La alemia Es la enfermedad Casi número uno ¿Por qué? Porque la sangre Se debilita Tanto por los híbridos Y uno dice Pero yo me alimento Bien Pero solamente De cosas Que realmente No es alimento Ahora eso Es en lo natural Eso es en lo natural Y es exactamente Paralelo al espiritual ¿Cómo ha traído A escena La muerte La enfermedad En este mundo En el que estamos ¿Cómo ha venido A escena Más muerte Y más enfermedad Más desgracia Más corrupción Más inmoralidad Y el hombre Ya no quiere saber Nada de Dios ¿Cómo vino a escena? Por alimentación Entonces Porque sus cuerpos Fueron hechos Para hacer Para Eh Alimentarse De lo natural Rápidamente Voy a leer El párrafo 62 Regresen al principio Clama el profeta Párrafo 62 Regresen al principio Dejen la naturaleza En paz Dejen a Dios En paz Mantengan a la iglesia En el Espíritu Santo Y apártense De todos De tus obispos Y papas Y toda clase De doctrinas Ahora ¿Cómo viene de escena? Escuche la hibridación ¿Por qué? Porque alguien quiere Porque el agricultor El científico El ingeniero Todos ellos entienden Gano más con esto Aparentemente Pero no saben El daño Que están haciendo allá Así es un predicador Él piensa que gana más Inyectando a la palabra De Dios Que sólo la palabra De Dios No va a bastar Para su pueblo Así piensa la gente Sólo sembrando En lo natural No va a alcanzar Aparentemente Son decisiones buenas Y humanitarias Porque hay sobrepoblación Y sembrando A la manera antigua No va a haber alimentos Suficientes ¿Cierto? Se da más alimentos Más rápido Más grandes Más hermosos Pero las consecuencias Sería con más esfuerzo Más trabajo Tal vez menos ganancia Para los súper comerciantes Pero habría salud Habría menos gasto En enfermedades Si En tanta cosa errada Entonces Vuelvan al principio Así es en lo espiritual Dice Aléjese de todo concepto humano De todo obispo De todo predicador Una de las cosas Que tenemos que cuidar No recibir ningún concepto De lo que diga un hombre Cualquier cosa Fulano lo dijo Simplemente Ni pensar en eso Salvo que Yo lo vea En la palabra de Dios Fuera de eso Ni pensar Entonces Rápidamente Vamos a leer Hay una sola manera Provista Por Dios Para cualquier cosa Estamos mostrando El efecto De la hibridación Hay una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa 31 de julio De 1963 Ahora nosotros Pudiéramos hablar Y un poco Y abrir un poco más Pero el punto es Hermanos Que Entendemos Que cada uno Necesita Dominar Cada tema Por la palabra Del Señor Entonces queremos Dar datos Para que usted mismo Vaya Investigue en la palabra De Dios Estos temas Y De esa manera Entregar recursos Para cada creyente Dice aquí Desde el párrafo 27 Hay una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa 31 de julio Del 63 El párrafo 27 Habla de Apocalipsis 22 Si alguno añadiera Una palabra Le quitaría una palabra Su nombre será quitado Del libro de la vida Así que por lo tanto Dios ha hecho Un camino Un camino Perfecto Lo que Dios ha hecho Es perfecto Y nosotros tenemos Que caminar correctamente Por ahí Sin tratar De hacerlo mejor Ni tratar de quitarle nada O inyectarle algo Ni quitarle nada Debemos aceptarlo Exactamente de la manera Que Dios lo ha puesto Todo lo demás Es cerrado Entonces dice Dios lo que ha hecho Es perfecto No hay forma de inyectarlo Ahora es exactamente Así como nosotros En lo natural Así de arduo Es el trabajo En lo espiritual Porque el hombre Ya se acostumbró A consumirlo Manufacturado Cuando usted lo vuelve Al hombre Al original Vuelva a la gallina Original para que vea Se caen las muelas Muy duro Si Vuelva a lo vea usted A todo lo original Es otro sabor Pero se adecuó Que pasaría Si nosotros Quisiéramos luchar Vea usted Y tratar de establecer Que el hombre Debe volver a su alimento Que Dios creó Se da cuenta Lo difícil que sería En lo natural Si No usar nada De cosas químicas O ser Así como Estados Unidos Quiere ser tratado De libre comercio Con los demás países Pero exige Me compras a mí Lo que yo produzco Con Fertilizantes Y tú me vendes a mí Pero eso si te superviso Que sea todo orgánico Porque saben el efecto Que hay Y ellos ya están En una condición Que ya no quieren Continuar ahí Y saben la desgracia En la que están Entonces los tratados De libre comercio Están condicionados a eso Si Examinan bien Que no vaya Que no sea nada Solo que sea orgánico Que no sea nada Cosas químicas Ahí si te lo compro Pero tú me compras Lo que yo produzco Entonces No sería fácil Trabajar solo Por lo orgánico Pero sería saludable Seguro que se tendría Que quebrar Con el gusto De la gente Se tendría Oh sería una lucha Terrible Exactamente así es Y más terrible Es la lucha Para volver A lo que Dios Ha dejado Dice lo que Dios Ha creado Es perfecto Porque el espiritual También el paladar Espiritual Ya se acostumbró A híbrido Ya se acostumbró A lo mezclado Ya se acostumbró A lo que el hombre Ha puesto su mano Ya Ya se acostumbró A eso Así como en lo natural Nos acostumbramos A eso Si Ya nos acostumbramos Y hasta aceptamos Original ya no haya Pues Que quieres que haga Si ya no haya Donde consigo ahora Una gallina Pues de corral Que no sea de granja Donde consigo Donde consigo Un huevo Que no sea de esos De granja Donde consigo eso Se da cuenta Sería muy difícil Pero más difícil Es el espiritual Y de esa manera El hombre al fin Se resigna Ya pues no importa Se da cuenta Pero Que es Es una batalla Porque en lo natural El hombre se encarga De que lo natural Lo que Dios creó Lo original Pues no esté en escena Pero El punto es que En lo espiritual Para el alma Satanás no puede acabar Con la palabra de Dios Que es lo original Estará disponible Si para aquel Que desee volver Si puede volver Entonces Que es lo que nos ha tenido Enfermos espiritualmente Desanimados Cansados Sabatidos Todas esas cosas Simplemente es la alimentación La predicación Mezclada Híbrida Pero abrirnos paso A lo original Sería un gran trabajo Porque usted Usted siembra Todo lo otro Definitivamente Cosecha en menos tiempo Si Y produce más Entonces Creo que encuentra Más ganancia Y lo otro Tal vez va a ser Más tiempo Fíjense Dos meses Mes y medio Mes y medio Ya tiene un pollo Listo En lo otro Hay que esperar Seis meses Entonces dicen No mucha pérdida Porque nos acostumbramos A una economía Y todos lo vemos Nada más Ve una buena economía Pero no pensamos En la consecuencia De nuestra salud Si Ahora Eso es lo natural En lo espiritual Es exactamente igual Por ejemplo Lo que Dios Creó Lo que Dios Ha hecho Es un camino Perfecto Perfecto El problema es Y nos será muy saludable El problema es Que nosotros Dice Permitimos que se mezcle El párrafo 29 Incluso dice En Génesis En el principio Yo dijo En Génesis Uno hablando De la naturaleza Que cada semilla Se reproduzca Según su género Cada semilla Debe mantenerse Según su género Ahora Cambiar eso Sería hacer algo Que Dios dijo Que no se hiciera Descubrimos Fíjense en el hombre Lo que él ha hecho Al cruzarse De la manera Con la manera De vida de Dios Queremos tomar esto Como un respaldo Para decir lo que quiero decir Acerca del Señor Jesús Vean Cuando el hombre Cuando Dios hizo una semilla La hizo perfecta Cada semilla La de naranja La de manzana Todo lo ha hecho perfecto Todo lo ha hecho perfecto Pero ahora hermano Se tiene que fertilizar Tanto Porque es tan híbrido Ve Y llega pues Al consumidor Llega con tantas Cosas químicas Y el cuerpo No está diseñado Por esas cosas químicas Entonces todo síntoma Y a eso Bueno tengo No sé Estoy un poco mal Trae una pastilla Para acá Y uno mismo Va arruinando su salud En lo natural Entonces dice Dios hizo una semilla Cuando él la hizo perfecta Y ahora el hombre Ha tratado de inyectarle Algo a esa semilla ¿No? Para Hacerla más productiva Y todo por el estilo Y hay consecuencias De eso Rápidamente Párrafo 34 Estamos Ciertamente Estamos viviendo Párrafo 34 Estamos viviendo En los últimos días Ellos están mezclando Las cosas Cruzándolas Y eso da como resultado Un producto Que no sirve para nada Como resultado Un producto Que no sirve para nada Si lo analizáramos Definitivamente Comparado con el original En alimentación En todo No sirve Solo es apariencia Nada más ¿Ve? Dice Yo estaba leyendo Una revista médica La revista Selecciones Como es que Ha cambiado El curso de la vida De las personas Incluso está Permitiendo al hombre Y a la mujer Y el hombre Está llegando A ser cada vez Como las mujeres Y las mujeres Como los hombres Y los hombres Se están volviendo Afeminados Y las mujeres Se están volviendo Masculinas ¿Qué? Son las cosas Híbridas Ahora Y en ese tiempo El hermano Todavía era Pequeño Eso que estaba sucediendo Comparado con lo de hoy Vean Porque esa célula Que nosotros comemos De este animal Observe Lo comemos Dicen que En forma de Semillas De plantas Pero luego También se afecta La célula De los animales Al inyectarle hormonas Al inyectarle Tantas cosas Entonces cuando Nosotros comemos Esa célula De ese animal Que es híbrido Realmente No es la célula Correcta Para nosotros Por lo tanto Al hacer eso Esa célula Del animal O la célula Del trigo O del maíz No es la célula Correcta Para poder hacer Que eso crezca Dice y luzca Más grande Una vez que Se hace híbrido Tiene que ser Funigado Todo el tiempo Bueno aquí Podríamos pues Detendernos De una manera Impresionante ¿No? Entonces el profeta Dice ¿Cuál es la característica? Cuando uno Cuando uno Hibrida las cosas ¿Sí? Ya sea animales Ya sea plantas Se vuelve muy delicadito Ese animal O esa planta Se vuelve muy delicadito Usted tiene que estar Atendiendo Vaya a la granja Tiene que estar lejos No tiene que haber Mucha bulla No tiene que Alguien reírse fuerte ¿Eh? No tiene que haber Tanta cosa Y funigándolo Y todo por el estilo Son muy débiles Esos pollos Son muy débiles Las plantas Que están continuamente Funigando Fertilizantes Y insecticidas Y todo por el estilo Ahora es eso En lo natural ¿Por qué? Porque al hibridar Algo lo debilita Tanto Que eso Eso Es como que Es Es Como Que tiene una Como que soltara ¿Me gusta? Una fuerza Que jala Todas las plagas Toda plaga Lo atrae Si usted se descuida Dos, tres días Acabaron con esa siembra La plaga Tiene que estar Cada día Nunca Descuidarse Si Siempre estar Fertilizándolo Siempre Tienen que estar Funigándolo Y todo eso Va a la planta Ese es el proceso De un híbrido Se vuelve muy delicadito Sea en planta Sea en animal Si Y esas carnes Dicen nosotros Lo comemos Si Aparte que ya comemos Dice la célula Que se pervertió Que no es la que Dios creó Que se pervertió Que no es Que no tiene su ciclo normal Y que hace mal Aparte de eso Son las funigaciones Los insecticidas Que van Para protegerlo De tanto De tanta plaga Entonces Cuando nosotros Dice en lo natural En lo espiritual Es lo mismo Cuando en lo espiritual Nosotros Nosotros Mezclamos la palabra De Dios Esa fe de la gente Se vuelve híbrida Y cuando la gente Se vuelve híbrida En su fe En la vida cristiana Hermano Tiene que usted estar Cuídelo, cuídelo ahí Tiene que haber diáconos A cada momento El pastor Tiene que tener su oficina Todos los días Se ha abierto A cada momento Que si usted No los cuida No los inyecta Todos los días Sus vitaminas Y no los funiga Sus insecticidas Se mueren La hibridez Es tan mortal Que a la gente Lo hace tan dependiente Del hombre Todos los días Ahí tiene que estar El hombre Funigue, funigue, funigue Y cuando alguien Come de eso Está comiendo la muerte Si Por eso dice la Biblia Aquí Cuando nosotros volvemos A Apocalipsis Capítulo 6 Apocalipsis Capítulo 6 Dice la Biblia El versículo 7 Cuando abrió el cuarto sello Y la voz del cuarto ser viviente Decía ven y mira He aquí el caballo amarillo El que lo montaba Tenía por nombre muerte Y el ángel le seguía Y le fue dada A potenciar sobre La cuarta parte de la tierra Para matar Escuche Con espada Si Haciendo Se odien Se peleen El mundo de la hibridez Trae odio Ir a rencor Resentimiento Fulana está hablando de mí Ay vas a ver Ya te reíste de mí Si Es por espada Que más con hambre Escasez de palabra de Dios Que más Mortandad Enfermedades Resentimientos Ir, enojos Soberbias En el mundo espiritual Y luego Las piedras de la tierra Ese es Dice el profeta Comes la gallina Comes la semilla Comes la planta Estás comiendo células Pervertidas En lo natural Si Y en lo espiritual Si Cada culto Cada alabanza Cada cosa Que está hibridada Alabanzas escritas Por gente errada Predicaciones Ve usted De gente Que no vive La vida correcta Si O diáconos Ve usted No viviendo La vida correcta Si Cantantes No viviendo La vida correcta Entonces esas cosas Está matando No directamente Degollando la gente No está matando Por hibridación Por hibridación Por eso es terrible Usted no colabore Con la hibridación No sea un científico Del infierno Usted traiga Alimento puro Sea un buen Agricultor En lo espiritual Hermano Y en lo natural Ore bien pues Porque ya sabe Que eso es inevitablemente Casi todo Hibridado Si puede buscar Y comer lo natural Pues bien Bien Búsquelo Y mire lo natural Puede enferma Su cuerpo Y todo por el estilo Pero la hibridación Espiritual Mata su alma Mata su alma Entonces dice aquí Entonces dice aquí ¿Qué sucede? Un hibrido Tiene que estar Bien funigado El párrafo 37 Ahora bien Una planta genuina Una planta saludable No tiene que ser Funigada en absoluto Ningún insecto La molesta Porque ella tiene Un repelente Que ella misma Produce Que aleja Todos los insectos Entonces dice el profeta Ve Estas cosas Y bien Veamos a Jesús Dijo una planta Que es en el mundo Natural Las plagas Son tipos de demonios Si Son tipos de demonios En lo natural Dijo Jesús Un demonio sale Y luego ve Lo encuentra adornadita Lo encuentra hermosa Si Pero vacía Se mete de nuevo Y su postre El estrado Viene a ser peor Que el primero Entonces Es exactamente igual Dice Pero un cristiano Que es saludable Que no tiene Nada de hibridación Una planta Que no tiene hibridación Tiene un repelente Que ningún insecto Se acerca Natural Dice Creado por Dios No se acerca Exactamente Un cristiano Que come la palabra De Dios pura Un cristiano Que está siempre Cuidándose De lo errado ¿Cómo? Conociendo la palabra De Dios Cuidándose siempre Que no reciba Lo errado Es conociendo La palabra de Dios Entonces Él no necesita Punigarlo No necesita estar Todos los días Detrás de él Son creyentes Saludables Son creyentes Que realmente Asumen la posición Para la cual Dios les creó Ser imagen Y semejanza de Dios Ser hijos e hijas De Dios Caminar su jornada Aquí en la tierra Buscando agradar Al Señor Entonces dice Una planta Que es genuina Que es saludable No tiene que ser Funigada en absoluto Ningún insecto La molesta Porque ella Tiene un repelente Que ella misma produce Que aleja Todos los insectos Esa es la manera Esa es la manera De Dios Pero lo que trajo La enfermedad Al mundo Fue el pecado Si Fue el pecado O la incredulidad Cuando el hombre Se apartó De la manera Provista por Dios Miren Lo natural y espiritual Dice De como se apartó De la manera Provista por Dios Por la hibridación La manera Provista por Dios Ve El pollo Normal Pero como se apartó Inyectando ese pollo Una naranja normal Un mango normal Inyectando otra cosa A ese mango Inyectando otra cosa Esa papa Inyectando otra cosa Esa papa Inyectando otra cosa Ese arroz Sigue siendo arroz Pero ya No original Entonces de esa manera Dice traer A la muerte Cuando el hombre Se aparta De la manera Provista por Dios Queda expuesto A todo demonio Queda expuesto A todo demonio En el cuerpo Son demonios Que traen Enfermedades Enfermedades Que matan Atormentan Pero también Enfermedades Ve usted Que corrompen Su moral Si Corrompen su moral Porque fueron creados Para operar Lo normal Ve usted Que es Mire la creación No cayó Fue sujeta Esclavitud Usted no ha visto Un gallo Que vaya corriendo Para enamorar Ve usted Una oveja Por allá Un gallo No está detrás De una lagartija De una iguana No De una gallina Una gallina Tampoco está Por ahí Ve usted Buscando por ahí Un cabrito Algo Sabe su especie Exactamente Cuando un cristiano Usted vuelve Lo original Un verdadero joven Usted cree Que va a estar Conquistándolo Cualquier sonrisita De cualquier Muchachita Tibia No Él no ha sido Creado Para solamente Que su mundo Interior Este híbrido Así como Va caminando Por la calle Y el hombre Como está híbrido Por la comida Híbrida Él sede Y una jovencita Que no esté híbrido No va a estar Mirando Ve usted Uno que no sea Como Cristo Es normal Y natural Cada uno Porque Porque animales Ve usted Cabras Y todas esas cosas Tipifican Cristianismo Pervertido Si Entonces un cristiano Automáticamente Buscaría su especie Así como Jesús No va a aceptar Nada pervertido Su especie Buscaría Y que especie Buscaría Buscaría la especie Que viene de Dios Lo original Miraría por la Biblia Y leería Una real hija De Dios Ella leería Un real hijo De Dios No uno Como los que operan Allá Que una florcita Por acá Que unas palabritas Por acá Que no sé Que no sé Cuánto Entendería Y buscaría Y conocería La Biblia Y supiera Cómo opera Un joven Y entendría Cómo opera Una jovencita Pero de Dios Cuando uno se aparta De lo natural Entonces El pecado Entra Que más Quede expuesto A todo demonio Que había A la enfermedad Y así sucesivamente Se da cuenta Las consecuencias De la hibridación No hay nada De usted Que evite Esas consecuencias Es terrible Amén 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 Voy a Leer Aquí el mensaje El poder de transformación Para luego regresar A la Biblia El poder de transformación Cuando lo híbrido Entra a lo espiritual ¿Cómo es? Y nosotros Cuando salimos De un mundo híbrido Uy pensamos No si uno A una iglesia Donde irme Muero Si Si un hombre Que me hable Aunque sea errado Con tal que un hombre Este ahí Predicándome ¿Se da cuenta? Hermanos Debemos anhelar Lo original Amén Señor Amén Al costo que sea Pero queremos Lo original El cuerpo Al fin y al cabo Va a ser destruido Pero el alma Así es Aleluya Debemos ser sabios En ello Amén Señor Entonces Dice aquí El poder de transformación Párrafo 115 Así como hoy Nuestros cristianos Tenemos tantos A los que tenemos Que estar mimando Y suplicándoles Y darle cargos Y hacer los diáconos En las iglesias O darles palmaditas En el hombro Y colocarlos En alguna posición Destacada en la iglesia Si uno no lo hace Él ya no viene Si no se deja Si no se deja A este hacer esto Y hacer aquello Él ya no viene Pero ese es mimar Es mimar Es consentir ¿Se da cuenta Lo que toma lugar? Por eso hermano Nosotros debemos Subir de este mundo De hibridación ¿Cómo? Consumiendo lo original Y el original En lo natural Diablo puede decir Ya no hay maíz Natural para sembrar Ya no hay papas Naturales para sembrar Han salido tantas Especies mejor ¿Ve? Pero Dios ha provisto Dios ha cuidado Que lo original Para el alma Siga vigente Solo que hay que luchar Pues Hay que anhelar Y trabajar por ello Entonces dice aquí Haciendo 16 ¿Podrían ustedes Imaginarse a cristianos Genuinos Siendo algo así? Miren los cristianos Genuinos eran fuertes Eran robustos ¿Se da cuenta Como José? Oh hermano Hermano ¿Qué pasó contigo? Es que hermano Yo soy débil ¿Se imagina José hablando eso? ¿Qué pasó contigo? Es que ella me silbó Ella me miró Es que ella me dijo ¿O a Daniel? No es que Pero ¿Por qué dice hoy? Así como en lo natural El hombre se ha vuelto Tan delicadito ¿Se da cuenta Que hoy hasta hoy Pueden demandarlo Si usted habla Cualquier cosita Que no le gusta Pueden demandarlo Que no se puede decir nada A la gente Quiere hacer lo que quiera Y que no le digan nada Esa misma atmósfera Se mueve en las iglesias Y el predicador Lo capta a la unción Que la gente Hace lo que quiera Y el predicador Cuidado hables Cuando él quiere hablar Ahí aparecen los demonios En su mundo invisible Y le dicen Ten cuidado Se te revelan ¿Y sabes lo que pierdes? Buen hermanito Si no me tomen en serio Yo no estaba enojado Con ustedes Si Es un cobarde Un híbrido pues Si Entonces dice aquí Ellos eran robustos Fuertes Podrían imaginarse San Pablo Siendo esa clase De cristiano Podrían imaginarse San Pedro Siendo que dice Miren Si ustedes Él pudiera haber dicho Si ustedes no me hacen El subprendente general Bueno no sé A lo mejor Me uno a Allá Tal y tal A los fariseos Lo que sea Ellos eran hombres fuertes Amén Señor Ellos no vinieron Por buscar beneficios personales Era porque entendían La vida eterna Eran hombres de fe Ellos vivían con Dios Caminaban con Dios Eran hombres De pocas palabras Ellos servían a Dios Día y de noche Constantemente No había que funigarlos Y mimarlos Y ofrecerles esto Aquello y lo otro Eran hombres robustos Ellos eran Simientes genuinas No híbridas En denominaciones Pero dicen Si ustedes los metodistas No me tratan bien Pues me iré con los bautistas Y si los bautistas No me tratan bien Pues mire con los pentecostales ¿Se da cuenta esa actitud? Y hermanos ¿Por qué te vas? No a mí de aquí Me tratan mal No uno Uno se mueve Por la palabra de Dios Amén Señor Amén ¿Y por qué te vas? Acá te tratamos bien Cierto hermano Como dijo un hermano Me tratan de lo mejor Son buenos hermanos Buenos amigos Buenos todos Con mi familia Pero hermano Y quede mi alma Correcto Así es Señor Quede mi alma Si Entonces no Nosotros no decimos Que la gente En lo natural Son malas Ni nada por decirlo Cuando se trata a usted Será de lo mejor Pero a su alma Entonces igual Un cristiano O un predicador Ah no Yo no me junto con el de ella Porque ya hablo mal de mí Si O porque el de ella Me trató mal O no me honró Eso no es ninguna razón Para separarse Y romper el compañerismo Con nadie Si Pero por la palabra Oh hermano Hay de nosotros Si tenemos unión falsa Por la doctrina Entonces dice Ellos dicen Si no me tratan bien Mire con los pentecostales Si ellos No me tratan bien Pues regresaría A los católicos O lo que sea Vean Ellos son híbridos Hay que mantenerlos Funigados Si doctor Reverendo Hermanito Flano de tal Eso no es cristianismo Eso no es cristianismo Porque el cristianismo No busca títulos El cristianismo No busca favores Eso el cristianismo Solamente conoce a Dios Es simplemente original Y ama a Dios Y se aman el uno al otro No hay que funigarlos Y mimarlos Y darles palmaditas Aquí allá Y decir Si bueno hermanita Ve Bueno Me parece bien Que ella tenga Este caballo corto Bueno No hay que ser extremistas No Así que No hay tal cosa como esa Dejarla pasar con esto No no El evangelio es robusto El evangelio Espóngalo Ahí y deje que caiga Donde sea Los cristianos Aman eso El verdadero cristiano Ama que las cosas Sean dichas Como debe ser No Ve usted Están buscando Las cosas De la manera errada Entonces Cuando nosotros vemos Vemos Que en lo natural Eso solamente era para Bueno Todo el mensaje Habla eso Y la Biblia Y las noticias Y todo Y todo Veredicto médico De la consecuencia De la mucha hibridación De consumir muchas cosas Híbridas Vemos el efecto De ello Entonces Si Satanás sabe Que en lo natural Ha traído A escena por eso En lo espiritual Es lo mismo En lo natural Se necesita tal vez Para traer Un mejor mango Una mejor papaya Cierta especie Con cierta especie Hay que mezclarlo O hay que polinizarlo Sembrar esto Con esto Y de esa manera Hibridizamos Entendió El hombre En su sabiduría Cómo sembrar Cómo sacar Semilla mejorada Lo llaman ellos No Semilla mejorada No mejorada Empeorada Será Si Pero así lo llaman Semilla ratificada Semilla mejorada Y bueno Se entienden Cómo sembrar aquí Cómo sembrar En el centro Otra planta Y cómo el polen Y de esa semilla Ya ahora es Semilla ratificada Ya No Entonces Eso es lo natural Y vemos la consecuencia De ello Por eso es Que acá en lo espiritual Si Por eso es que acá en lo espiritual Satanás trabaja de esa manera Por eso que ya no podía traer A escena la muerte Sin juntar Sin hibridar Tenía que hibridar Tenía que mezclar El mundo de Josefad Necesitaba a Josefad Necesitaba a Acap Y necesitaba a los profetas Y necesitaba Demonios Todo eso juntos Pero se da cuenta que No podía venir a escena Estos demonios Sin Un Sin un Acap Dice el profeta Que confiara En lo que el hombre dice Que quisiera Que le bendigan Aunque él está mal Los demonios No podían venir Dios le envió a Elías Pero dice la Biblia Rápidamente Ahora vamos allá Primera de Reyes 22 Cuando Josafat Pregunta Él dice el versículo 7 Y dijo Josafat Hay aquí algún profeta De Jehová Por el cual consultemos Y el rey de Israel Respondió a Josafat Aún hay un varón Por el cual podemos Consultar Porque Josafat Escuchó a los 400 Dijo no me convence No hay uno más Y dice Si hay un varón Por el cual podemos Consultar a Jehová Micaías hijo de Imla Mas yo le aborrezco Porque ninguna cosa Me profetiza Bien Si no solamente el mal Se da cuenta Para que entre en escena Este caballo amarillo Estos tres poderes juntos Tiene que haber gente Aquí ellos Cómo llaman A que el caballo amarillo Venga y los mate Dice se le ha dado poder Se le ha dado autoridad Se le entregó libertad Para que mate Pero por qué Aquí estos espíritus También se le entregó libertad Pero por qué Porque en la tierra Hay uno que ha oído A Elías Como acaba Pero dice Yo escucho a Micaías Pero lo aborrezco Por qué No me profetiza Lo que yo quiero No me profetiza La palabra de Dios Le traía molestia Se da cuenta Entonces cuando nosotros Encontramos gente Que tiene el mensaje De Elías Pero cuando usted Le habla la palabra De Dios Uy hermano Que eso habla la palabra Y les molesta Entonces dice No quiero escuchar A Micaías ¿Por qué? Yo lo aborrezco Porque nunca Me profetiza bien Si no solamente mal ¿Por qué lo aborrece? Siempre me está corrigiendo Para él nada está bien Es que no está bien pues Es que no está bien Y a mí estoy diciendo Algo me dice Cállate Y a mí estoy diciendo Algo No es así ¿Se da cuenta? Es que Micaías Usted no buscaba su mal Micaías buscaba su bien Pero lo que le era bien Para acá Acá aborrecía El bien que Dios le envió Para que venga Y cena Esta realidad De reyes juntos De profetas juntos Y de demonios Junto a ellos Tuvo que haber Esta atmósfera Tuvo que haber alguien Que sabía la palabra De Dios Que oía la palabra De Dios Pero no le gustaba Lo detestaba ¿Se da cuenta? Y le hacía fama A Micaías Sí, sí, solamente Había alguien En su día Que hablaba La palabra de Dios La que podía Librarle de demonios Y de la muerte Pero que es Dejó que espíritus Trabajen en él Para que le caiga mal Micaías No Micaías Sino Ve usted Lo que Micaías Propetizaba Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Nos damos cuenta Que también Tomó lugar Estos profetas Que empezaron A bendecir A Acap Sabiendo que Acap Está mal Empezaron a decirle Que va a conquistar Ramón de Galá Sabiendo que Ramón de Galá Está mal Ahora que tremenda Contradicción ¿No? O sea ¿Cómo es? Cuando yo Cuando a mí viene El deseo De querer vida eterna El deseo de rapto El deseo de teofanía El deseo de cuerpo nuevo Y no viene el deseo De lo que se requiere De conocer Lo que se requiere Para eso De alinearme Con lo que se requiere Para eso Solamente quiero eso Y punto Observe Cómo debemos examinar Porque eso es el evangelio Que se inundó La gente quiere el rapto La gente quiere Ve usted Hoy el Señor viene Vamos en el rapto Todo el mundo Quiere el rapto Quiere estar libre Ese es Ramón de Galá Ramón de Galá Es una ciudad Ve usted que hablaba De la ciudad de refugio Es un mundo Donde la muerte no entraba La gente quiere El mundo de la vida El mundo del Espíritu Santo El mundo de la eternidad Pero no quieren alinearse Con el mensaje de Elías Y tuvo que haber profetas Que sepan Que su pueblo No agrada En su culto En sus reuniones Había gente Que no amaba a Elías No amaba el mensaje No amaba a Dios Pero le dicen Dios está contigo Ajonerás a los sirios Es acabarlos En esa hora Hay que juntar Los reyes Porque Acab Ya tiene los profetas Primero es Acab Juntando profetas Pero esos profetas Sabiendo el mensaje De Elías Y sabiendo Lo que ha hecho Acab y Jezabel Con los profetas Aceptan bendecirlo Una vez que se juntaron Ahora tenía que juntar Los demás reyes ¿Cómo? Es ahí donde rápidamente Vamos allá Segunda de Crónicas Capítulo 21 ¿Qué es lo que ha hecho? Dice Primera Segunda de crónicas capítulo 21 Habíamos leído el capítulo 18 Donde Este rey Que era difícil juntarse con Acá porque Había decidido hacerle guerra Pero en el 18 dice que hizo parentesco ¿Cómo lo hizo? A través de su hijo Joram y dice aquí el capítulo 21 Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres En la ciudad de David y reinó en su lugar Joram su hijo, ahí aparece ¿Quién tuvo por hermanos? Joram tuvo por hermanos Hijos de Josafat a Asarías Jeiel, Zacarías, Asarías, Micael Y Zepatías, todos estos fueron los hijos de Josafat rey de Judá Y su padre le había dado muchos regalos de oro y de plata Y cosas preciosas y ciudades Fortificadas de Judá Pero había dado el reino a Joram Porque era el primogénito Entonces ¿Qué? ¿Cómo es que? Estudió minuciosamente Jezabel ¿Cómo? Poder doblegar a Joram y no solamente era Que ya no esté enojado a Josafat Sino lograr que haga alianza con ellos Su enemigo No fue un trabajo fácil No fue un trabajo fácil para tener Reyes Unidos ¿Qué es? Usó a su hija Jezabel Perdón, Atalía Jezabel usó a Atalía ¿Sí? Por eso contrajo parentesco con Acap Ese fue su problema ¿Cómo? Porque Jezabel no podía Acap no podía En guerra no podía Porque dice Nadie se osaba hacer guerra A Josafat Era un hombre poderoso Pero ¿Por qué mundo lo va a jalar? ¿Cómo va a conquistarlo? ¿No dice el libro de Daniel Que conquistar el reino con halagos? ¿Sí? Entonces viene aquí Atalía Y empieza a enamorar a Joram Y Joram empieza A dársele a tan Ve usted amable Y supuestamente Tan amoroso con papá A los demás hijos dice Pero a Joram no A Joram el reino Aparte que era el mayor ¿Se da cuenta como el enemigo Puso su pista a donde atacar? Si este es el hijo mayor No lo enamoró solamente Porque a mí era un buen joven No Todo era una estrategia De Satanás Para lograr Poner a Josafat En ese compañerismo falso En esa unión falsa A alguien que conocía Y amaba la palabra de Dios ¿Por qué? Porque para traer la muerte Hay que traer a esa unión falsa La hibridación Entonces Dice la Biblia En versículo 4 Fue elevado pues Corán En el reino de su padre Luego que se hizo fuerte Mató a espada A todos sus hermanos Y también Algunos de los príncipes De Israel Observe Josafat Se había ido a unirse ¿Con quién? Se había ido a unirse Con Acab Josafat Se había ido a unirse Con Joram El hijo de Acab Ahora Las consecuencias vienen Su hijo llega al trono Casado con Atalía Esa unión Que él aceptó Dicen No aceptó así del tiempo Así de fácil No, no, no Nada con esa casa Si pero papá La muchacha es buena Siempre sonríe Si puede venirme a visitar No Pero papá Ven come Joram No quiero ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? No dejas que Atalía venga Ya no voy a comer nada Me voy a morir Y tal vez Y tal vez dejaba de comer Y también Joram Y Josafat Sufría Hasta que al final Cedió Dice que pasó años Y cedió Está bien que venga Atalía Y venía Atalía A ver hábleme la palabra Rey Josafat Si Todo era un fingimiento ¿Cómo lo convenció A Josafat Que vaya A la mesa de Acab Cuando Josafat Había decidido Destruir a Acab Eso fue un trabajo Bien hermano Bien sutil ¿Qué vía usó? El mundo de los afectos Dios sabe Cómo puede usarlo a usted Por eso jóvenes Tienen que estar atentos Jovencitas Tienen que estar atentos Satanás puede usar A una jovencita Para arruinar a un don A un joven Y un joven Puede ser usado Por Satanás Para arruinar A una jovencita Tenemos que vigilar No ser la ruina Del otro Tenemos que vigilar Ser la ayuda Que la palabra de Dios Avance y corra Tenemos que vigilar eso Para traer a escena De la muerte Hay un trabajo Que toma lugar Nos damos cuenta Una vez dice Piénselo Todos estos eran hijos Del rey Eran de la tribu De Judá La simiente De Josafat Una vez que llegó Al trono Mató a sus hermanos Porque era malo A Joram Simplemente Cuando la hibridez Entra La muerte cabalga La muerte reina Se vuelve despiadado Con su propia gente Sus propios hermanos ¿Por qué? Dice la Biblia Luego se hizo fuerte Mató a espada A todos sus hermanos Y también A algunos de los príncipes De Israel Cuando comenzó a reinar Era de 32 años Reino 8 años En Jerusalén Y anduvo en los caminos ¿De quién? De los reyes de Israel Las 10 tribus Del rey de Acab Como hizo la casa de Acab Mira ahí Haciendo Porque tenía por mujer A la hija de Acab E hizo lo malo Ante los ojos de Jehová ¿Por qué hizo esto? Por causa Porque tenía por mujer La hija de Acab A Atalía ¿Se da cuenta Cómo Satanás trabajó? Para lograr esta unión falsa Para que la muerte entre Para que la muerte cabalgue En los que debería cabalgar La palabra de Dios La vida cabalgaba En Josafat Él buscaba establecer La palabra de Dios Ahora Cambió De cabalgar la vida En el mismo trono Se sienta a Joram Y cabalga la muerte ¿Cómo entró a la muerte? Por unión falsa Por hibridación Tanto en lo natural Vemos las consecuencias Como en lo espiritual ¿Cómo se volvió tan malvado? La Biblia dice Que por causa De tener por mujer A la hija de Acab Esa consecuencia Fue tan terrible Dice el capítulo Cuando nosotros vemos El capítulo Habíamos leído El capítulo Dieciocho Cuando él se va A la guerra Con Acab Dice la Biblia Que vino a la batalla Murió Acab Y de el capítulo Diecinueve Capítulo diecinueve Segunda de Crónicas Josafat Rey de Judá Volvió en paz A su casa En Jerusalén Entonces él regresa Y le salió Al encuentro El vidente Jehu Hijo de Anani Y dijo al rey Josafat Al impío Das ayuda Y amas A los que se aborrecen A Jehová Pues ha salido De la presencia De Jehová Irá contra ti Por esto Se da cuenta Cómo activar La ira de Dios Ahora la ira De Dios Activada Hacia el mundo De Josafat Cuando el amor De Dios Estaba activado Al mundo De Josafat Cuando nadie Quería hacer Guerra contra él Porque Dios Estaba con él Dice Por cuanto Ayudas al impío Por cuanto Has hecho Esta alianza Falsa Este compañerismo Falso La ira de Dios Se activó Contra ti Pero Pero escucha Hay algo Hay una clave Aquí Pues ha salido La presencia De Jehová Irá contra ti Por esto Ha salido Ya salió Ya dice Pero si ha hallado En ti cosas buenas Por cuanto Han sido quitadas De la tierra Las imágenes De acera Y has dispuesto Tu corazón Para buscar A Dios Tanto Has puesto En asiento La palabra De Dios Ya destruido Lo errado La ira De Dios Ya salió Solo que No va a operar La muerte Ya salió La muerte Se activó Solo que No va a operar Por lo bueno Que se dio En ti Pero donde Iba a cabalgar Una vez Que sale de escena Donde cabalgó En Jorán En Jorán Es la consecuencia De la hibridación En la fe Es su compañerismo Es su caminar Como soldado De Dios ¿Por qué No fue En los días De acá De Josafat Por las buenas Cosas que Él hizo Se da cuenta Que nosotros Si amamos La palabra De Dios Y nos quedamos Con la palabra De Dios Hay algo más Que tenemos Que cuidar No dejar Hibridar Nuestra fe No dejar Juntarnos Ve usted Con cosas Cerradas Profeta ¿Cómo es eso? Permítame Ir al libro De edades Al libro De las siete edades De las siete edades La edad De Pérgamo Cuando va A citar Apocalipsis 2.14 Apocalipsis Dice la Biblia En el párrafo 192 De la edad De Pérgamo O iglesia de Dios Solamente hay un remedio Volver a la palabra De Dios A la palabra Y mantenerse Con ella Luego va a citar Apocalipsis 2.14 Dice Tienes ahí A los que retienen La doctrina De Balaam Que enseñaba Balak A poner Tropiezo Ante los hijos De Israel Y a comer De cosas Sacrificadas A los ídolos Y a cometer Fornicación Párrafo 193 Ahora es imposible Tener la tendencia Nicolaita En la iglesia Y no tener también La otra doctrina Vea esto Al restar la palabra De Dios El movimiento Del Espíritu Santo Como los medios De adoración Porque el dijo Los que me adoran Es necesario Que me adoran En espíritu Y verdad Entonces ustedes Les tendrá que dar Al pueblo Otra forma de adoración Como sustituto Y sustitución Significa Balaamismo Cuando nosotros Quitamos la adoración Verdadera Que es en la palabra De Dios Y es en verdad Entonces viene Una adoración Sustituta Lo cual es Balaamismo Y si esperamos Entender lo que es Esta doctrina De Balaam En el Nuevo Testamento Nos conviene regresar Y ver lo que era En el Antiguo Testamento Entonces aplicarlo A aquella tercera edad Luego traerlo A este día ¿Cómo tomó lugar Dice Esta doctrina De ídolos? ¿Cómo tomó lugar? ¿Tuvieron que Sustituir lo correcto? Una adoración Correcta Pero Ve usted Quitándolo fuera De escena Lo correcto Pero no Se da cuenta No sacan fuera De escena La naranja Solamente que Se sustituye Por otra vida Pervertida De esa manera Viene la hibridación Rápidamente En la misma edad De Pérgamo Queremos leer El párrafo 222 Hablando Del enfoque Que hizo Balaam A la gente Para sustituir La adoración Errada La adoración Correcta Y traer Escena Lo errado ¿Cómo viene Escena? Párrafo 222 De la edad De Pérgamo Dice Comían De las cosas Sacrificadas A los ídolos Ahora Yo no digo Esto Que esto En verdad Significa Que ellos Estaban Literalmente Comiendo De cosas Sacrificadas A los ídolos Comiendo Carnes Sacrificadas A ídolos O sea Dice Eso no era Una comida Literal No era una comida Natural Porque aunque En el concilio De Jerusalén En Hechos 15 Dice Se había hablado En contra De tales cosas Pablo no dijo Mucho al respecto Solamente que Los ídolos No eran nada Y solamente Que era un asunto De conciencia Exceptuando Algún caso Donde Se ofendía Algún hermano Más débil Y entonces No era permitido Lo que es más Esta revelación Tiene que ver Con gentiles Y no con judíos Siendo que Estos son las iglesias Gentiles Escucha el parado 223 Yo veo esto En la misma luz En que veo Las palabras De nuestro Señor Si no coméis La carne Si no coméis Mi carne Y bebéis Mi sangre No tenéis vida Entonces No sólo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Entonces usted Entiende que comer En realidad Es participar En un sentido Espiritual Así que Esta gente Que estaba inclinándose Ante estas imágenes Y encendiendo velas Y participando En días festivos En los días paganos Y confesando sus pecados A hombres Todo lo que pertenece A la religión del diablo Entonces fueron participantes Con el diablo Y no con el Señor Entonces el profeta dice Cuando dice Comían sacrificadas A los ídolos Simplemente dice Es el mismo paralelo Que Jesús dijo Si no come mi carne Y no bebe mi sangre Entonces no era No era comida natural Si no dice Es En realidad Participar En un sentido espiritual Es juntarse Piénselo Nosotros Nosotros no podemos Evitar relacionarnos Con cualquier persona Aquí afuera Pero es que digamos Hermano Te invito a mi iglesia Vamos sabiendo Que está errada Hermano Vamos a adorar juntos Vamos sabiendo Eso es lo que dijo Ven acá Josabat Ven comamos juntos Peleamos juntos Luchemos por la promesa Juntos Juntos Si no había nada Que juntarse ahí Hermano Tal vez Hagamos un trabajo Natural juntos Bien No hay problema Pero dice Lo que contaminaba Lo que era comer Sacrificado a los ídolos Era participar En un sentido espiritual Dice Y allá Cuando participaban En sus religiones Y todo por el estilo Eso les hizo Participantes En la religión Del diablo Y participaron Con el diablo Y no con el Señor Entonces Ese es el plan De Satanás ¿Ve? Para traer A eseán a la muerte ¿Cómo la trae? ¿Cómo la trajo allá? En los días de acá En los días de Josafat ¿Cómo la trajo? La consecuencia Fue Joram ¿Cómo la muerte? Cabalgó Y se metió La muerte cabalgaba En Jezabel Se metió Y entró A través de Atalía Y operó ¿Ve usted? Bajo la jefatura De Joram ¿Pero cómo? Acaba Tuvo que cometer error Vestras veces En unión falsa En falso compañerismo ¿Y cómo fue conquistado? Por los afectos Tal vez una muchachita Inocente Una Atalía hermosa Humilde aparentemente Todo era algo fingido Nosotros nos juzguemos Por apariencias Veamos Si la palabra de Dios Tiene efecto en la gente Sí o no De esa manera Que sea nuestra escogencia De esa manera Que sea Vea usted Nuestras decisiones Por causa Del efecto De la palabra de Dios En cada persona Ya sea como predicador Vea usted Para ir y predicar gente O para tener reuniones Si vemos que la gente No le interesa La palabra de Dios Solo quieren que se cumpla Una hora de servicio ¿Para qué vamos a perder Nuestro tiempo Engañando a la gente Y engañándonos nosotros? Sí Pero si hay un interés Aunque sea uno Nos movemos Pero con tales Que ame la palabra De Dios Exactamente Debe ser la misma regla Para todo Para los movimientos Debe ser eso Usted en su corazón Debe estar decidido Señor yo sé Por tu palabra Que si soy tu hija No me vas a traer A escena A ver usted Cualquiera Si no será Un otoniel Uno que está dispuesto A ir en batalla Y conquistar esa pirámide Si No uno que solamente Me regala mi florcita Y conmigo Y bien amable Y no con Dios ¿Cómo yo voy a aceptar Que a mí me hace Me ame más que a Dios? Para mí si gastan su tiempo Tal vez de repente Viaja, se mueve Para allá Y gasta tal vez En llamadas Lo que sea Megas Pero ¿Cuánto gasta Para la palabra de Dios? Amén Usted abra sus ojos Bien a eso Porque recuerde La muerte Cómo entró Cómo cabalgó Cómo se necesitaba Un verdadero creyente Si usted es un verdadero Una hija de Dios Que ama al Señor Satanás buscará unirlo A uno como a Carl Si usted es un hijo Que ama la palabra de Dios Satanás buscará unirlo A una como a Talía Y junto a todo eso Predicadores falsos Que bendigan eso Profetas falsos Y junto a esos Demonios Entonces el efecto La muerte cabalgando Entonces dice la Biblia Aquí Que no era Que no era Ve usted Que Josafat O Acab O Joram Era malo No siempre fue así Pero ¿Por qué Se cegó Josafat? Josafat debió haber Captado ¿Por qué se cegó? El falso compañerismo Ciega Profeta dice ¿Cómo es que se cegaron Aquellos que habían buscado Seguido la estrella Por dos años Se metieron a Jerusalén En compañerismo Con Herodes En compañerismo Con fariseos Y saduceos Con escribas Se les fue la estrella Y corrían por toda Jerusalén ¿Dónde está el rey De los judíos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay nada de estrella No sabían dónde estaba Cuando le dieron la Biblia Y la Biblia dijo Es en Belén Se fueron Cuando se fueron De Jerusalén Del falso compañerismo Pues la estrella volvió Hay una de las cosas Que hay que cuidar Nuestra fe Por eso dice Ellos son vírgenes Los 144.000 vírgenes Su fe Cuidaron que no se manche Con sabiduría Con entendimiento Ellos Así nosotros sabemos Que hay un poder destructor Aquí en la tierra Moviéndose Buscando aniquilar Y acabar con la fe Buscando traer escena A la muerte Para matar Con el mundo De la hibridación Así es lo mismo hoy Entonces comer Aquí trae Por alimento híbrido Pero el comer Aquí en nosotros Es participar En un sentido espiritual Adorando Con gente errada Y mucha gente sabe Yo sé que el pastor Terrado Pero no voy por el pastor Si el guía es ciego Vas al mismo lugar No nos comprometamos Con hombres Ni yo quiero comprometer Ni conmigo mismo Ni usted Seamos bien Celosos en cuanto A nuestro amor Por la palabra de Dios Exijámonos Y presionémonos Hacia lo correcto Siempre Nos conviene Por eso dice Que si fuera posible Engañarían escogidos Pocos subirán En el rapto ¿Por qué? Ceguera Falta de interés En vigilar El efecto Del evangelio Pero también La obra destructora De Abadón De Apoleón Por hibridación Cabalgándome Usted en este tiempo En el cuarto sello Teniendo escena Todas estas desgracias Necesitamos entender Estamos probando En la Biblia Estamos mostrando Aquí hermano Leímos ahí Como habla De primera de reyes Como muestra Que ve usted El infierno se abrió Y salió ese espíritu ¿Y por qué? Porque no amaban La palabra de Dios Pero ahí había uno Que amaba la palabra de Dios Y se metió al mundo Donde no amaban La palabra de Dios Donde Jesús No es bienvenido Yo tampoco Que tremendo Que a mí me hagan bienvenido Y no la palabra de Dios Es como decir Señor Aquí no Quédate allá Porque a ti no te reciben aquí Voy tengo que ir Con ellos Me esperas Luego ya regreso por ti No Señor Nos conviene Nuestra unidad Con la palabra de Dios Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Y que Dios Nos permita Seguir avanzando Ve En estas cosas Pero sea Ve usted Alguien que vigila La advertencia De la Biblia En este caso El cuarto sello Abadón Apolión El poder destructor Por la palabra de Dios Vigilemos eso Y Si ya hay otra oportunidad Definitivamente Podamos haber Estudiado Estos temas Y de esa manera Puede abrirse más Las cosas Vamos a orar Ya no hay tiempo Para Continuar Aleluya Amado Señor Jesús Queremos agradecerte Por tu palabra Que es glorioso Señor Empezar a mirar En ella Verdades Que nuestros ojos No pueden detectarlo Pero por tu palabra Empezamos a ver El mover El mundo invisible De nuestro enemigo De nuestra alma Señor Satanás Cómo planifican La muerte Señor Cómo planifica La desgracia Para nuestra vida Cómo la trae Tan sutilmente Tan pacientemente Paso por paso Cómo trabaja Que cada uno Pueda mirar Detalladamente Esas cosas Señor Y que podamos Saber Tener la actitud Correcta En cuanto a Cuidar nuestra fe Cuidar nuestra vida Que es Señor El mundo De nuestra alma Y no hay otra Forma de hacerlo Sino por lo que Tú has provisto Tu palabra Señor El fuerte Impenetrable Lo más seguro La protección Más Señor Imbatible Dije que Te agradecemos Por ello Señor Porque es tan Impenetrable Tu palabra Si nos colocamos Detrás de ella Es tan Digna De confianza Señor Sus verdades Son tan tremendas Que iluminan Nuestro entendimiento Y te agradecemos Por ello Y que Tenga resultado Y bendiga La vida De cada uno De tus hijos Tus hijas En los lugares Donde estén Sea una ayuda A la palabra Tuya Señor Y que sean Tan saludables Fuera de hibridez Fuera de mezcla Pero en una unión Verdadera Contigo Señor No confianza En sí mismos Pero confianza Señor En lo que Tú has establecido Que es el lugar Donde deberíamos Estar fundamentados En nuestra fe En todo nuestro Caminar cristiano Es la roca sólida De la revelación De tu palabra Señor Gracias por todo ello En el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios los bendiga Dios los bendiga hermanos Gracias por ver el día Gracias por ver el día Gracias por ver el día